los spoilers de hecho no lo vio no viste el playstation este evento te vamos a spoilear todo o te vas a volver a mutear como en el show que yo no estuve ok bueno entonces vamos a darle grabar ok vamos a grabar y vamos a poner el intro así que vamos a guardar silencio ahí está y bienvenidos a un senoshow más es que yo no podía verlos sí porque recuerden que es lunes y el lunes es día de saludar a la bandera en todas sus escuelas en el trabajo en el trabajo también a la bandera de regreso clases aparte en el trabajo tienes que hacer un goles a la bandera no verdad en el trabajo nunca ya llevan varias semanas enseñan un montón de cosas de cívica y ética que nunca la vuelves a ocupar sí es cierto sí pero bueno y por eso luego tienes ahí a este no me acuerdo quién fue si fue Belinda o alguien más cantando el himno nacional con errores ah lo cantó más si lo fuiste tú pero alguien fue alguien lo cantó alguien lo cantó más así que bueno él es David él es Mario él es Javi yo sea su servidor en este vamos a poner por fin estamos los cuatro ah no macho sí es cierto estamos los cuatro después de dos semanas ahora sí por fin estamos los cuatro amigos con una probabilidad de upgrade ah exacto sí 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 como por sí totalmente ah sí es cierto sí ya me acordé porque tal vez porque tal vez cuando despierte el doctor Batch llegue a hablar de Nickelodeon All Stars Plus o como se llama esa madre que al parecer la gente del competitivo lo está amando y ni lo ha jugado así que bueno nadie lo está amando es como es probable no está el doctor todavía no pero que sí ese no chisme de esta semana porque Ricardo X de la Rúa seguramente no se llama así la gente lo pone es como Rix el abusador este de que estaba en el bote pues ya no está ¿estaba en el bote? sí es cañón porque la semana pasada porque hoy es lunes este ya llevaba rato en el bote ya lleva como para más de seis meses aprox ah no manches entonces si lo metieron yo me quedé en el que se había escapado no sé dónde con su novia y no lo habían metido no no sí sí llegó al bote y su proceso ya estaba como en un hiatus y ayer no ayer no la semana pasada porque hoy es lunes nos enteramos de que ya le habían dado sentencia de tres años dos meses algo así por violación equiparada no sé qué rayos violación equiparada o sea que se supone que suena raro creo que intentó abusar de ella pero no no le salió el acto pero pero como que si era de que ah bueno es que si se vio que se intentó parece que no se terminó de consumar pero obviamente eso es un delito por sí mismo entonces ese es el ese es el pedo pero además de que ese vato venía cargando otras cosas como de que incluso una vez medio pedo pacheco briago pasado se pasó también con la mamá en un evento raro ajá a la mamá le dijo ay te quiero dar por siempre y algo así con Nats ahí presente y fue qué pedo con este es que ya es un nivel bien cabrón eso ese estaba bien creepy llegó a subir stories de que se pegó en la cabeza él solo y de que la ansiedad de casi que se arrancó un dedo con la boca una una fichita amigos una fichita tal vez solamente está malito güey nos centramos que le iban a dar ya sentencia y después que como el delito lo catalogaron como la sentencia era más leve de lo que pudo haber sido porque creo que ese delito en grave la versión de dificultad héroe el director de sentencia como de cinco años para adelante entonces le tocó dificultad bebé entonces pudo salir bajo fianza treinta mil lanas y este es barato creo que es barato saliendo tiene que aflojar otros treinta mil varos y tiene que reparar los daños con Nat que esa cifra si no se dijo y ella dijo que lo iba a donar a instituciones que tratan este tipo de pedos lo cual se me hace chido está bien sí de hecho me parece bastante bien eso de que el dinero se vaya a instituciones me parece pero no es chido que te dejen salir por treinta mil varos eso no es lo que necesitamos poner este seguridad y que el vato no se pueda acercar a ella ni a los lugares donde trabajan nada le van a poner casi un radar y cuando vibre que está cerca de Nat Campos le cae el FBI y lo tuercen sí wow está está curioso eso pero bueno quién sabe es barato no es barato pues ahí se lo dejamos a ustedes a ustedes lo único que deja así es como de cómo le irá a ir a a Joss o sea se ve se ve como va como va todavía está en limbo vamos a ir con nuestro Javi David queremos saber queremos saber estamos allá en la canción de Joss una actualización de qué está pasando qué está pasando allá puedes comunicarnos muchas gracias Mario sí precisamente aquí sigo en el estamos a las afueras del del reclusorio de Santa Marta donde le volvieron a pegar a Joss Top otra vez le volvieron a pegar te lo volvemos a comunicar sí dice que le robaron sus plumones de colores entonces ya no puede mandar cartas a sus fans de que va a seguir resistiendo pero mientras tanto pues aquí seguimos reportando muchas gracias y ese es mi informe vamos al estudio en otras noticias ah no sí Rix ¿cómo se llama? Rix sí Rix sí chinga tu madre Rix no mames 30 mil velanas huevos sí en total en total 60 y en cosas que riman aparte de Rix estamos con la nueva este meses semanas días de que se estrene Matrix Matrix una nueva película si estuvo culera la transición como de Rix me va a salir Matrix Matrix ya llegan los chistes de papá así que prepárense porque son películas de papás también porque seamos honestos cuando salió Matrix Matrix cuando salió Matrix éramos unos niños éramos unos bebés seguramente si llegamos a ver en su tiempo Matrix no fue por gusto seguro fue alguno de nuestros papás o algún tíos ¿no? más que nada tíos ¿qué años vio Matrix? en 1999 yo la vi porque estábamos jugando con que ya ya sé que si nos están escuchando saludos primo Lalo Lalo ¿cómo sabemos? necesitamos que lo pongan aquí ya hicieron el tiempo estaba en mi stream y el primo Lalo que es uno de los hermanos que dije dijo puso así de ay en el podcast de aquellos que los fenomeneros hablaron de mi problema con HB y yo ay si nos está oyendo ok y después de el el dice ay vean no no se han culido si pues que nos ve que nos sigue mínimo que le den like wey y este de hecho primo Lalo ayudó a David en el Skyward Sword el lunes pasado este perfecto era pibum bueno el punto es el punto es que estábamos jugando con Carbacorn hay una hay un pequeño este bueno un cameo no coincidía una parodia una parodia Matrix y era como ah de donde es esto decía la película Matrix entonces fuimos a Blockbuster así es Blockbuster era bueno era bueno VHS si amigos VHS VHS a lo mejor tú Paolo que también ves los Xenoshows no sabes que chingados es eso es un comentario y te explicamos en el siguiente Xenoshow ponen wikipedia VHS y Blockbuster los dos van de la mano este VHS y Blockbuster rentamos Matrix y nos flipó la cabeza cabrón está bien chida la uno las otras dos la uno si es que mi pedo es que es eso no las vimos por gusto en su tiempo entonces yo primero vi la 3 yo la vi en Canal 5 yo la primera si me gustó la segunda creo que a la fecha no sé si la vi no estaba consciente o algo así está borroso está borroso todos los si tiene un tubo y pelea así en el callejón y están como y están así de hecho hay muchas parodias de eso cuando tienen gráficas de playstation ya vi los memes y tenía gráficas de playstation 2 1 entre 2 1 y es que también es el pedo que siento que las otras dos como que la primera hizo muchos logros técnicos a nivel cine como el este pedo del bullet time como lo grababan de forma bien artesanal de que era de que montaban ese escenario con un chingo de cámaras que sacaban una foto casi al mismo al instante para que diera la sensación esa como y es que es eso lo bonito del cine y los efectos visuales prácticos es eso resolver las cosas con artículos de la realidad y no recurrir tanto al CGI ese era como el gran mérito de Matrix 1 que después como de no mames que dejamos la vara bien alta es como de este es el tope de tecnología ahorita como haces una secuela queriendo impresionar a la gente y fue como de métele ese eje y oye pero todavía se ve culero tú méteselo la gente no lo ha visto va a flipar y es como de ok puede ser que en su momento Matrix recargado se veía chida pero estaba recargada recargado no no este ya no volvió a cargar ya envejeció mal envejeció mal si no no ha hecho si 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 está medio culero de hecho yo me acuerdo que este igual pues no no me tocó cuando era niño entonces creo que fue hace unos cuando yo estaba en mi cuando me empezó a gustar como el cine ya bien y empecé a ir al video centro y empecé como a rentar películas que yo sabía que eran como icónicas me renté la trilogía y si la uno se nota que era la más también la siento como que al final con todo el horror es la que se siente más pequeña en escala o sea del final como las cosas que terminan pasando pero de todo es la que se ve como es más oscurona me gusta mucho es que luego también es eso crean una marca crean una una ip que dicen hay que exprimirla aquí hay potencial y el cochino dinero hace que haya shrek 2 shrek 3 shrek forever shrek 2 todavía es buena yo creo que de shrek 3 está buenísima yo creo que de shrek 3 para adelante está fea rápidos y fogosos el universo no 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 me estoy burlando pero es que es la fórmula es como tenemos esta gallina de los huevos de oro pues hay que hacerla hacer que la siga hay que meterle micropagos star wars y star wars es también un tema de como envejecen raro los efectos porque ahí quisieron tapar el sol con un dedo metiéndole cgi a los efectos prácticos y la gente dijo wey déjame a los mopets en la película yo no quiero ver cgi de hecho de las secuelas yo me acuerdo que el cambio que más agradeció a mucha gente es que yoda regresó como una marioneta este cuando aparece como fantasma y es como a huevo es que por lo menos en ese aspecto el aspecto netamente técnico este siento que las secuelas de star wars están mejores logradas que las que las precuelas porque las precuelas dependen un montón de cgi mientras que las secuelas es como cgi pero también hay mucho efecto práctico hay trajes hay hay mecanismo no mames es que son brujería las maquetas y todas esas madres las maquetas de hecho se nota mucho en el mandaloriano por ejemplo cuando ves la serie el tipo de efectos así se ve más ya va a salir ¿no? también ¿o falta? todavía falta no de hecho este año en diciembre vamos a tener el libro de Boba Fett el libro de Boba Fett el libro de Boba porque literal eso es Disney Plus chavos vamos a tener un chingo de Marvel luego un chingo de Star Wars y luego otra vez un chingo de Marvel este es el año que he escuchado más veces el intro de Marvel ¿qué horror con nuestro show de Capala? pero regresando a Matrix este el libro es terrible pero pero ustedes por eso dijimos Marvel para que entiendan si no entienden la tonalita por lo menos escuchamos el intro ahorita una vez a la semana si estamos viendo What If ¿no? sí de hecho o menos de que seas alguien tan que se salta los intros pero antes escuchábamos ese intro unas cinco veces al año porque eran las pelis que salían como tres cinco eran un chingo ajá ahorita ya cuántas veces por capítulo de WandaVision por capítulo de Loki bueno pero ya nos estamos adelantando Matrix la nueva que más bien parece Matrix con cameos de John Wick es que bueno es que no creo que sea coincidencia antes antes de comenzar a ver para los que no quiero ver tampoco el trailer de eso más bien para los que todavía no saben qué es Matrix o apenas están oyendo hablar de eso qué está pasando con Matrix o sea es una nueva película van a continuar la saga es un reboot qué es parece que van a continuar la saga ahora eso está muy raro porque según yo las tres resolvieron todo ajá sí ya se había acabado ¿no? ajá se acabó se acabó la guerra dinero Javier dinero claro pero es que mi pregunta es que porque me imagino que puede haber más historia pero aquí como lo están manejando no entiendo cómo se conecta porque según yo ya había acabado la guerra con las máquinas y ahora la gente es libre de salir de la Matrix para tener rapes noventeros en cavernas como aparentemente era el sueño de todos ajá es que empieza a volver triste la carrera de Keanu Reeves ya no lo salen de pedos de este John Wick Matrix Cyberpunk punk estoy escuchando estoy leyendo estoy leyendo la premisa de la película yo tampoco vi el tráiler porque tampoco la película me interesa yo sí la vi yo sí la vi pero aquí dice la premisa Keanu Reeves se reencuentra con Trinity ahora spoiler spoiler para los que no han visto la tecnología ¿no trae la timoría? no la revivió en la 3 ¿estaba empalada? sí la revivió no te acuerdas que al final literal Neo se convierte como Dios no recuerdo nada de la 3 ah sí eso sí me recuerdo ah que le meten la mano así y le sacan la bala y no sé que es una mamada porque es como de si te salvo la vida en la Matrix te salvo la vida en la vida real y así así no funciona no esa es la 1 de hecho hubo hubo una parodia de eso ¿no? hubo una parodia de eso creo que en Scary Movie hay que revisar la trilogía otra vez estamos empezando a mezclar Matrix con Shrek y ahí se va a poner raro no espera estamos mezclando Scary Movie estamos metiendo Scary Movie con Matrix ¿cómo es eso? o sea se supone que al final se empaló no se empaló y murió no si estaba viva la salvó no está muerta yo me acuerdo que murió wey spoilers para los que no han visto en la 1 la 3 en la 3 es cuando pasa todo el DLSS que la salva la 1 la 3 es en la 3 sí wey hay un desverga no sé se reencuentra no recuerdo no recuerdo igual y sí me vale madres la neta me vale madres el pedo es que aquí ves que John Wick está en la Matrix wey es que tiene el mismo look es que como no vieron en el tráiler trae su barba trae el pelo largo no es Neo es John Wick todos los personajes de Keanu Reeves es el Keanu Reeves es el Keanu Reeves es el Keanu Reeves es el Keanu Reeves ahora que es justo o sea no es coincidencia porque de hecho cuando anunciaron Matrix la idea es que va a salir al mismo tiempo que John Wick 4 sería o sea van a salir supone que iban a salir juntas porque es la idea yo creo capitalizar yo creo que es la mejor película es el Keanuverso quieren hacer el día de Keanu Reeves quieren hacer el día de Keanu Reeves o sea es que ese wey es chingón pero es que mira no sé pero me lo van a quemar al muchacho para ser justos son los fans los que están haciendo todo esto de ahi Keanu es el mejor ese wey es súper humilde ese wey es como de no lo quiero actuar ese wey si lo encuentras en el metro de hecho es justo ese subida pero no John Wick 4 va a salir el 27 de mayo del 2022 mientras que Matrix 4 va a salir el 22 de diciembre del 2022 va a ser el mismo día no bueno en diciembre vamos a tener Spider-Man como en el tráiler que es una cierta Mario y Matrix no hay pedo va a salir ese año va a salir en esa fecha perdón entonces Mario por lo menos creo que puede saber eso a ver si eso no la arruina la experiencia saber que día va a salir la película 21 exacto o sea que culero porque significa que el hombre la reña va a ser cagada esta película no me imagino el pobre pendejo que dijo papá vamos al cine y él lo lleva y su papá güey va a salir Matrix tienes que verla yo cuando la vi que era chavo estaba bien no papá vamos a ver el hombre la reña ya ve muchas de tus chingaderas vámonos a ver Matrix no es más hasta yo creo que el papá actual creo que querría entrar a ver Spider-Man y hablando de cosas que quiere lucrar con la nostalgia descarada y tristemente y que creo que bueno escuché en el ceno show anterior que seguimos sin hablar del tema Space Jam tampoco la he visto güey pero hablemos de ella yo ya la vi ya ya hablemos de ella prefieres HBO Max el trailer la película yo comienzo porque es vi el inicio o sea es como la primicia de que güey tienes que jugar tienes que ser tan chingón como yo y es como güey yo no quiero ser basquetbolista quiero hacer videojuegos o sea es como creo que iba bien o sea iba bien pero al final no sé en qué momento como que me dejó de atrapar sobre todo porque como que la caricatura o sea bueno como me presentaron a Bugs Bunny siento que perdió calidad no lo sé como que la animación 2 está extrañando ajá sí para mí sí siento que la 1 o sea no sé tal vez sea factor nostalgia pero siento que estaba mejor animada que esta que el poco el poco tiempo que vi a Bugs Bunny siento que está mejor animado en el primer Space Jumps que en este y se me hizo ver se me hizo curioso ver a a War Machine como el villano está curioso pero pues hasta ahí nada más eso la animación se me hizo rara no 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 fui fan de este nuevo 2D o sea eventualmente va a ser 3D por lo que tengo entendido por los trailers se pone se pone vergas se pone 3D 3D se pone vergas pero de la parte de los Looney Tunes ellos se ven raros ah ok es eso güey es como y además porque todos ellos son peludos pero piolines es liso es como de de vinil tal vez tal vez tal vez piolines tal vez piolines pelón güey tal vez es su es su pielecita normal está desnudo es que sería culerísimo si tuviera este plumitas si le pasas el dedo así si rechina el cabrón ajá si hasta está aceitado es que tienen que rediseñarlos y ese es el pedo güey esos personajes no fueron diseñados para estar en el 3D no eso es muy obvio entonces yo no entiendo por qué hacerlo así a ver Space Jam 1 que pues ya ya dependía o sea yo recuerdo tenía momentos muy cagados como cuando se llevan a Michael Jordan dentro del hoyo cuando Michael Jordan a su manera se vuelve como una caricatura y todo eso pues se me hace chido o sea la gente que va a ver una película de Space Jam ya está dispuesta a comprarte esto yo no entiendo como cuál es el objeto de ah si hazlo 3D porque se va a ver bien vergas pues no o sea ese es el efecto de la gente que se emociona cuando ve un nuevo render de Ocarina of Time pero en Unreal 4 es impresionante no es impresionante se ve culero bien esos videos de Tommy Jerry pero a a 60 cuadros por segundo creo que era no me acuerdo o sea ajá y se ve raro o sea no se ve tan fluida o sea se ve extraña y es como es porque no fue concebido así pero es como las películas en su momento que llegaron a sacar el Hobbit a 60 cuadros en el cine se veía culerísimo parece que estabas viendo como una teleserie porque hasta se veían 48 48 cuadros creo eran 48 cuadros pero se veía raro como de novela los efectos se ven más falsos cuando están en muchos cuadros sí lo he visto sí lo he notado porque ahora es súper falso la película es que todo está hecho para su medio yo creo que solo he visto una edición así que cuando lo transportaron al HD se ve bien vergas y yo creo que son las películas viejitas como Ben Hur y los 10 mandamientos yo creo que como todo es práctico como que se aprecian más los detalles que antes no se veían tanto y es como de ah ok aquí tal vez se ve bien pero muchos de esas de que ahora es HD si lo ves y es como se ve más pedorrón de la película Mario de 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 Space Jam New Legacy bueno este mira me gustó pero mira sí me gustó pero no tiene nada tiene muy pocas cosas memorables tal vez lo de Lola Bonny que quiere ser una amazona ah ya sí eso sí me gustó no sí quiere ser una amazona quiere ser una amazona seguro ella lo dijo así textualmente ella quiere ser una amazona una amazona o sea de la de Mujer Maravilla como las que dibuje a Francho ok muy bien pues está chida esa parte está chida no me gustó que el Pato Lucas le hiciera entrenador y no es director técnico le hicieron el Pio Favirre ajá en vez de ponerlo a jugar porque tenía las mejores frases en la 1 él le tocó hoyers me gustó el 3D a mí no me gustó los cameos están padres pero esto lo escuché en otro podcast saludos saludos GG porque me gustó mucho lo que dijeron y eso sí concuerdo que hubiera estado más padre si en vez de poner todos estos cameos a Ricky Morty y todos esos idiotas en el fondo a Ricky Morty ni lo vi los hubieran puesto puesto en el o sea llegan sí hay una escena donde llegan yo la vi con ahí y dices ahí está Ricky Morty no que ahí salen bueno cosa en vez de ponerlos así pequeños cambiados hubiera estado más padre que el equipo no fuera de los loonitos sino que hubiera sido con personajes de Warner o sea imagínate al Batman ahí en los villanos tener al Joker es que es un video que desperdiciaron y en vez de eso nos pusieron villanos bien genéricos raros es que es eso también de entrada ¿por qué carajos vas a utilizar todos los universos de Warner si no los vas a integrar? sí nada más es como mira y justo como acaba de decir Mario o sea en la parte donde Lola Bonnie está entrando en la narrativa de Mujer Maravilla ahí hay un intento como de justificar por qué vergas pones ahí a Mujer Maravilla o cuando van a Metrópolis creo que es Metrópolis sí y que se encuentran que están disfrazados de su perro eso se me hizo cagadísimo que hubiera sido una película como de choque de universos Warner y dejaran a Lebrón y a Space Jam fuera a Lebrón a Lebrón me pasó lo mismo me pasó lo mismo que con Jumanji es como de la película tiene muy buenas ideas el pedo es que se llama Jumanji sí y con este me pasó lo mismo es como de es que tiene buenas ideas también Space Jam el pedo es de que se llama Space Jam y quisieron hacer como una mezcla de nuevas ideas pero no vamos a vamos a hacer más o menos una historia que tenga el ritmo de Space Jam 1 si no arriesgarnos si no arriesgarnos a hacer algo si no contienen las dos los villanos no son memorables como los marcianitos ajá nos meten al final y no sabes ni de dónde salieron los marcianitos tenían un buen carisma si dices el azul el naranja que era gordo el 3D del tiempo el jugador este que era como un reloj dices ah no ma este trae el lore y no nada más llegó a hacer un desmadre y ahí es como ¿de dónde salió? no sé no importa se ve verga porque el 3D de ellos es el que me gustó de repente cuando salen agua y cosas así son los mejores momentos 3D de la película los furros tunes no me encantaron se vean extraños yo los hubiera dejado en 2D pero el 2D es del Spain Jams 1 porque a mí este 2D no me gustó y hay partes en donde los cameos de atrás parece la pinche la mole o la TNT con gente así con cosplay cosplay de Robin de la naranja mecánica de Gatúbela pero Gatúbela o como ochentera güey ni van en tono güey o sea como que de pronto al frente están los de la naranja mecánica ¿te acuerdas de esa película donde mataron a una mujer con un pene con una escultura de un pene? sí, esa está en mi película de los Looney Tons y están al frente muchas gracias escucho por aquí había carteles donde decía vamos Aquaman pero se está jugando pero a huevo Aquaman que se rime sí o sea el partido y sus reglas de que aquí gana el que le meta más estilo le quitas toda la emoción en Space Jam original esa canasta así de brazo estirado sí de brazo porque sabías cuánto vale cada canasta y cuánto iba a notar Michael Jordan cuando encestara aquí no aquí se la fumaron 50 puntos como en Pokémon Unite aquí se la fumaron cuando yo no soy porque me hice un de hecho mi fruto era como de empezar un juego y mil puntos y los otros cero y te cagas ay no esto es una romana yo la verdad y en mi caso es eso o sea no me emputó la película pero si me caga la forma tan descarada en la que nos dice la película desde el principio esto se va a llamar Space Jam me muero por quitarte el dinero este ahí te va tráigatelo con mayonesa y palomitas y a nadie le gusta la mayonesa con palomitas ¿sabes qué es lo peor ve? hay un youtuber que me gusta mucho que se llama eyepatchwolf que es como este eddy wolf saludos eddy wolf este es un youtuber no es twitcher pero esto es chingón este vato lo que él hizo es que él sacó en un video como su versión de cuál es el verdadero Space Jam 2 y literal es un video de media hora donde él te narra todo con bocetos como si fuera storyboard como para él debería ser Space Jam 2 literal es un fanfic donde al final Michael Jordan y Bugs Bunny se besan y hay mucho amor entre ellos pero ¿sabes qué es lo peor Mario? que esa es una versión superior porque supuestamente es la historia de Michael Jordan que está obsesionado con ser el mejor entonces él llega al punto en el que como ya es un dios aquí en la tierra va al mundo de los Looney Tunes para hacerse más poderoso y solo una persona lo puede tener Lebron James y lebron James pelea de una parte de la película que es cuando dicen acabo de traer a un jugador que nos va a hacer la diferencia contra el equipo no mames es que si esa broma en vez de Michael B. Jordan hubiera sido Michael Jordan hubiera sido épico a mí me gustó porque yo estaba esperando y cuando salí se me dije ¡ah! que pende son soluciones súper prácticas porque mira tu película ya es caca pero métele a Michael Jordan aunque sea caca la gente va a aplaudir sí, de hecho totalmente hola doctor hola doctor tú dime ¿me equivoco? hola doctor totalmente ¿cómo está doctor? hola listos para la consulta llegaste en media en medio este tirándole hate a Spence Jams no es hate no es hate es comentarios constructivos no, no es hate es simplemente la verdad güey no es hate es la verdad la verdad la verdadera secuela se llama los Looney Tunes de vuelta en acción y hasta ahí me quedo en fin ay si tuvieron de vuelta en acción si tuvieron un cameo de Michael Jordan está bien está buena mira para aprovechar así que viene aterrizando el doctor para agarrarlo acá en el calor de la emoción Nickelodeon Smash Ultimate Brawl 2 oye oye yo creo yo creo que sí un comentario claro sí Butch Hartman que es el creador de los padrinos mágicos de Danny Phantom vi su reacción de ese güey al trailer de este juego de Nickelodeon y ese güey todo el trailer desde el inicio me pregunto si van a poner a uno de mis personajes Bob Esponja este no es uno de mis personajes no es uno de mis personajes este no es uno de mis personajes no es uno de mis personajes así maldita sea Butch Hartman pero él es de Cartoon Network ¿no? ese de los padrinos mágicos que de hecho hace poco lo agarraron plagiando eso es cierto hasta que salió Danny Phantom ¿qué plagió? es de Danny Phantom si es de ah pues sí verdad ya tenía varios y se supone que hace poco lo agarraron porque le pagaron una comisión y cerró parece que usó el diseño de alguien más y así como que lo puso y ahí toma chico ahí está un saludo a esta ¿cómo se llama? porque cobro un montón no pero pues igual pues sí se ha escuchado se ha escuchado que por comisión sí te cobra una lanita y aquí se nombran no hay de hacerme por sí por una suscripción por frijoles por frijoles así que valórennos amigos valórennos valóren un día vamos a cobrar como ese cabrón si no un día vamos a venir y se las vamos a cobrar como Mario Castañeda también son 100 barros yo tengo yo tengo ahí uno que hice doblaje Mario y es gratis todavía y es gratis porque próximamente ya Mario va a cobrar como Mario Castañeda después va a ser con bits y después va a ser con dólares exacto y todavía lo va a hacer de mal va a decir ahí va mi doblaje y todavía le están pagando exactamente lo seguirá haciendo lo seguirá haciendo hasta que llegue el CC y desista de Mario Castañeda así es bueno y qué onda con el Nick Smash sale este año este mes ya metieron unos personajes de que íbamos a platicar cuáles son las novedades yo estoy bien desconectado porque así como Matrix el juego me vale tres hectáreas sí ok pero pues aquí tal vez Javi y Dr. Batch nos puedan informar un poquito más 5 de octubre ahí está perfecto a ver doctor gracias a Nintendo ah sí se mamó por cierto Nintendo por accidente les liqueó sus personajes que bonito accidente 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 sale ay esperancita muy bonito Smash y le tiró todos los ay tu mejor sorpresa era April de las Tortugas Ninja qué tierno y él con su nuevo personaje de Fire Emblem que va a ser el último exacto ay cállate ya tardaron el Marty Roy van a ser cana niquel soy seguro no te me quedan niquel no manches ya compro el juego se compra el juego yo sigo diciendo güey no fito de de esquimo fito de esquimo fito de esquimo fito de esquimo fito de esquimo pero embarazada embarazada qué horror que pegue que pegue con su panza güey que pegue con su panza ok pero bueno ahora sí hablando en serio a ver qué han dicho sobre ese juego que tiene olor a Smash Melee a ver pues sí lo tiene porque las mecánicas con las que viene el juego aparte de que obviamente no es Smash pero fue hecho por una por un este grupo que hace clones de Smash de los más de los más conocidos por la comunidad entre ellos Slap City ese es el más famoso de ellos ok bien datos datos importantes y al parecer lo que lo que ya pasó es que ya revelaron un gameplay aparte de algunas peleas este revelaron gameplays las mecánicas que tienen y a diferencia de los especiales y los builds que conocemos allá tienen ataques fuertes y ataques débiles que es como que una variante otro tipo de juego que hay ahí pero es un juego hasta eso con las posibilidades de pelear es como que se ve más flexible porque puedes hacer ese tipo de golpes casi sin cargar o sea además de que puedes arrojar agarrar a los personajes y caminar con ellos o sea todos tienen el agarre de Donkey Kong pero moviéndose a velocidad normal y no solo eso también puedes también puedes agarrar los proyectiles y regresárselos a tus oponentes o sea que counters ni que nada tú los puedes agarrar y arrojárselos de vuelta ajá sin decir que también tienen dos tipos de dashes o sea hasta eso como que quisieron ver jugaron con los limitantes que tiene Smash de movimientos y trataron de ver que podemos agregarle aquí que podemos quitarle acá e hicieron una mezcla muy interesante y lo que me llama la atención es lo rápido que se siente el juego si se siente como un Melee casi faltaría que alguien los compare pero eso no es la impresión que me da es esa como que los fans de Melee creo que si les va a latir el juego ya por fin para dejar el Smash de Melee y ya descansar sí sí porque justo de hecho cuando ves el gameplay así cuando lo están presentando se nota mucho que obviamente el Smash es la base porque casi todo lo que vas diciendo como que no lo entenderías si no estás ya en la comunidad de Smash que entiendo yo me imagino que solo los que están en la comunidad de Smash están en como a ver el gameplay del de Nickelodeon pero justamente si es como en plan de a ver este miren aquí o sea como que pensando que tú tienes las bases de Smash como dice Dr. Batch si está raro como que hay ataque normal fuerte y todo especial entonces ya es una diferencia interesante parece que puedes hacer en el aire te puedes como esquivar un dash pero ese no te no te hace invencible o sea hay ciertas diferencias y obviamente lo que a muchos les llamó la atención es que al final mencionaron que tiene wave dash y wave landing que es como parte del tech especial que solamente tiene melee entonces este justamente todo de no mames o sea tiene muchas mecánicas que son propias del melee lo que no soy fan es que siento que los golpes y también vas a tener que jugar un chingo para desbloquear al penúltimo personaje quien sabe chancy sí a cacto a cacto cacto que está roto o sea cacto que está bien cabrón ¿cómo lo has visto? ¿yo lo vieron? es que mira el Mr. Game & Watch va a ser los de cablan es que miren yo sigo a un tipo que hace este videos como de de smash y estaba hablando sobre eso y si lo comparó pero lo comparó muy técnicamente con smash y y él es que todo su contenido ese güey es de smash entonces como que se notó muy emocionado por este nuevo Nickelodeon o sea y creo que técnicamente o sea en modo de juego creo que se ve bastante bien o sea se ve interesante tiene muchas cosas que smash tal vez debería implementar que sí que ajá pero ajá pero los personajes no el acabado no me termina de convencer ese es el punto el acabado no me termina de convencer o sea Bob Esponja está chido pero como que les falta cariño a los personajes pero es lo que smash ha hecho es como como ha adaptado personajes de franquicias bien diferentes a no sé al mundo de mario ajá y es que el tema aquí es que a mario lo a mario bros no a mario x23 lo subieron como de de estilo porque los marios de smash siempre tienen como esta mezclilla muy realista pelitos en el bigote y todo ese pedo entonces ya como que adaptar personajes más realistas como no sé un sefirot o un snake a la estética de ese mario con mezclilla no se ve tan raro como a la hora de querer meter este pues en este caso un Bob Esponja que a lo mejor cuadra mejor con un no sé Danny Phantom que el estilo gráfico desde la animación es bien diferente sí que creo que ahí donde falló ahí está el meollo de hacer un buen un buen juego de raíz es una de las piezas sí pero es que bueno antes es que creo que las mecánicas salvan bastante el juego solamente que es que se ve se ve malito es que las mecánicas se ve que están muy chidas o sea sí se ve bastante bien es que en directo a ver qué tal el juego porque yo no tengo ni idea les digo es la perfección entre jugabilidad y que se vean bonitos playstation all stars no tuvo ninguna ninguna aquí por lo menos tenemos jugabilidad porque es el smash que todos querían pero con personajes que no querían hay que ver también o sea no sabían que querían las mecánicas ahorita se ven muy bien pero por ejemplo en el trailer vimos que quién era este Nigel Tomberry ah no Patricio tiene un agarre un command gram que está cerdísimo porque no 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 es que tiene un agarre que te da como lateral pero te agarra desde a pesar de que tengas como un personaje a distancia te agarra hay que ver obviamente si al final ya que se libera el juego no está roto de alguna manera o sea que le falten balanes y si ellos le pueden meter pero la verdad es que se ve interesante o sea tiene mecánicas yo no soy fan de que siento que le hace falta un poco de el sentido de inercia que yo creo que es de lo que más me gustó que metieron en ultimate cuando pegas y sientes como o sea como que visualmente se ve que el golpe pesa como que visualmente puedes identificar cuando un golpe no fue muy duro cuando sí fue cuando yo lo debería matar este se siente mucho como en melee que ahí también eso no me fascina que igual como que meten un golpe que pues se ve exactamente igual a otros golpes no hay como ninguna referencia visual para saber que es un golpe muy fuerte pero que te que te mata entonces pues ahí sería cosa de ver o sea hay que ver en realidad porque también digo es su primer juego exacto es su primer juego es injusto de nosotros decirle es que no eres smash no o sea no podemos ignorar que ya existe smash entonces ya no hay ni pedo van a no necesitan ser comparados pero también no hay que ser tan tan cabrones y si le no no te pareces a la obra maestra de sakurai también estamos hablando de es un interesante comparación porque smash básicamente su propio género de juego de peleas porque no es como un fighter tradicional pero al mismo tiempo es un juego de peleas slash plataformero o sea tiene este juego tiene un interesante antecedente con el cual cumplir y mi parecer como que la la prioridad para ellos por lo que veo fue la jugabilidad se centraron todo en la jugabilidad porque si los gráficos tal vez no están tan chidos pero las mecánicas se ven divertidas este ya falta ver a la hora de que lo lancen si si le hacen justicia a lo que nos están mostrando ahorita que yo siento que pusieron a alguien por ejemplo a la hora de exhibir a los personajes pusieron a alguien bien experimentado en smash a jugar con alguno de los mismos este ya falta saludos al disrespect de Peridot si Peridot poniendo su culo ahí en toda la pantalla vean mi culo esto es lo que opino de su juego todos van de agua con mi jigglypuff dice no ajá perdón te interrumpí bueno yo no querido yo quería saludarla ella los quiere aunque no lo admite aunque no lo admite ajá y bueno pues iba con lo de la jugabilidad pues sí ese va a ser el enfoque y se nota que pusieron a alguien bien pesado a exhibir a los personajes pero como que era el que tenían a la mano porque el que manejaba al otro jugador como que ahí se quedaba y medio le decía algo medio que no pero a ver que tan accesible es algunos intuyen que no va a ser nada casual el juego por todas las mecánicas que trae y a ver que le sacan los locos los viciosos que las mecánicas se encuentran en el día uno como pasó yo por ustedes me estoy tomando en serio el lanzamiento de este juego en mi caso tiene puntos tiene menos menos puntos desde el hecho de que es un juego de franquicias de cosas de la tele regularmente esos juegos son nada más así como domingueros como nada más para los loles y por eso yo desde el anuncio fue como de hay un jueguillo de Nick ok que buenos chicos como el lanzamiento este de Battle from Bikini Bottom que de como un remake que también cuando salió fue como de nostalgia y todo pero ahora que lo recuerdo sí el juego de Playstation 2 tampoco era tan bueno y este lo conserva y es como son juegos de yo tengo la misma teoría hasta de juegos basados en películas que sí hay las excepciones sí hay las excepciones pero son contadas Wolverine Wolverine de orígenes ¿de acuerdo? cuando los juegos de Disney eran chidos ¿en la época? ¿en el Play 1? bueno de Nintendo pero el desarrollo era de Capcom de Nintendo Tarzan Tarzan creo que el que mejor recuerdo Bichos también Bichos Aladín El Rey León Aladín Uf Aladín No habría Shovel Knight Ándale es que luego se hizo como todo un género de estos que ya déjame ver si me acuerdo el estudio se llamaba como RK o algo así ese es el de Randy Orton pero es como una es de movimiento de Randy Orton o THQ no 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 me acuerdo THQ que se dedicaba nada más a hacer juegos de películas o sea salía Transformers ahí está la pinche película de Transformers salía El Hombre Araña 3 ahí está El Hombre Araña 3 como crees sale este cada vez que salía una película que iba a ser un blockbuster esos güeyes ya tenían como su juego y nada más de hecho porque si me acuerdo en el Wii el de El Hombre Araña 3 estaba estaba cagado porque para salen arañas en el Wii estaba interesante porque era culero ¿sabes qué? si estuvo culero y vamos a faltar pero bueno el juego de Nick se ve promete estéticamente no se ve llamativo a mí sigue sin llamarme la atención estéticamente pero en cuanto a gameplay podría ser algo interesante y tal vez si sale económico baratito ahí sería cuestión de probarlo va a estar chido si no nos gusta el último personaje de Smash nos mudamos todos a Smash es que no le falta uno ¿verdad? ya nada más es el último vale ya te la pelaste Crash te la pelaste chicos antes de que anuncie quizá lo va a comprar ¿quién piensa ahorita comprar? ¿cuánto cuesta? ¿cuánto cuesta? a ver de a cómo de a cómo va a ser el sablazo es que es que mira es que sale Bovesponja y Bovesponja me gusta 800 baros dudo que vaya a salir muy caro dudo que vaya a salir muy caro porque yo digo que va a salir como en 800 mil de financiamiento no es un triple A ok pues mira si sale barato igualísimo y lo compro una ofertita pero vamos a comprar todos en PC cuando esté un descuento del 50% si el tren se descarrila y resulta que estamos ante la joya y la sorpresa del año pues obviamente pues si me lo armo pero es que también yo ya estoy en ese pedo de que a menos que sepa que voy a comprar no sé por un Zelda este no soy ya ya no me animo a ser early adopter de nada lo último mi último susto es de que yo yo fui de los que dijo cuando yo voy a ser día uno de Cyberpunk que bonito siento no haberlo hecho y hasta yo también pensaba ser día uno de Cyberpunk yo también pensaba ser día uno y hasta que llegó a mí Cyberpunk terminó por romperme y así de nunca vuelvo a jugar un juego de una nueva IP del que no sé nada de que solo he visto trailers y así así que por lo mismo igual este fenomenoide hace sus reseñas súper tardías porque es hasta que estamos seguros de que vamos a jugar a jugar algo algo decente por lo menos le vamos a invertir unas 10 horitas siguiendo la línea Nickelodeon that's rough buddy that's rough buddy ok bueno saben que también pero ya que estamos hablando de juegos desastrosos en su lanzamiento culero si no haces el poco de poner el link que te pasé porque vamos a decir ok 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 en lo que en lo que en lo que está este el video pueden hablar la regla es que tienen que aguantarse la carrera de hecho doctor back en general donde puedes ver como como salió sony colors ultimate ay mira mario si de cerca lo quieres pendejo si me dijo ok ahorita ya lo están viendo los los de ahí ya lo están viendo estamos viendo como gira raro ok órale tiene filtro de color verdad tiene filtro de color el juego es que sonic colors tomó muy en serio lo de los colores esperen esperen estamos instalando una nueva sección en el ceno show que es este mini versus javi vamos a ver que pasa mini versus javi órale por cierto si tienen epilepsia por favor no vean este video les pido por favor si tienen algún problema similar yo pensé que yo pensé que mi video o mi más dicho mi internet estaba mal porque no estaba dije que no entiendo que está pasando ay que horror esto es falso amigos no no es falso pero que estás quiero que estás viendo lisa yo estoy viendo yo estoy viendo esto no no hay muchos temores ay que verdad tranquilo 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 respira no puedo ah no más yo te este juego bueno ya que estamos aquí viéndolo no es culpa del todo de sega ok porque esto solo pasó en la versión de switch no espera 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 aquí hay noticias aquí hay una noticia y es un chido y es un rumor de una persona que se quiere chingar son esperen te quiere chingar a sonic hay bug en juegos y los bugs más grandes si están en switch pero no son esos hay una persona que usó un emulador de switch ay filencia mis ojos hay una persona que usó un emulador para hacer ese pinche video que se volvió viral y todos se están colpando pero no es cierto no es cierto es falso también viene un canal de este un canal que no sigo el canal pero regularmente me salen sus videos y luego los suelo ver es un amigo compañero camarada español no es amigo es un camarada español el canal se llama behind the game y si tiene dos videos uno donde habla de esos glitches y uno donde se disculpa por haber hablado de esos glitches porque dice que el video estaba manipulado ajá es un wey que usó un emulador de switch para chingarse a sonic y entonces el emulador no funciona está saliendo todo mal pero lo publicó se volvió viral entonces están chingando el juego pero si tiene pedos en switch si hay bugs pero no son así de graves cabrón no son así de graves espérate pero todo tiene un porqué todo tiene un porqué todo tiene un porqué solo pasa en la versión de switch que también ya era muy complicada porque este como al menos de los dos señores mamados que se empiezan a ventar cosas ah si yo estoy tranquilo yo estoy tranquilo miren chicos a ver espérense para empezar pues así 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 lo que pasaba lo que pasaba es que por ejemplo la versión de switch efectivamente primero que nada es la única versión que no corre a 60 cuadros por segundo por tu pinche aparatito culero aguanta no porque porque skyward sword si puede me gusta alimentan esto gracias mario gracias por decirlo oye oye david me haces un favor me puedes contar cuántos bugs te encontraste en skyward sword te acuerdas el que mario rapeo porque no le gustó entonces este entonces ¿cuántos bugs rompieron tu juego david por favor me gusta bueno no ya el punto es de que efectivamente pero no entendiste la versión que en ceros nada no pasó pero ahora aquí es la cuestión no es culpa de sega porque como sabemos sega subcontrata a otras compañías que hacen los ports ¿sale? esto fue hecho por una compañía que se llama blind squirrel que son famosos porque ellos también hicieron el port de la w2k que es el peor port en la historia que se lo hicieron es obvio que este estudio es completamente incompetente porque si skyward sword pudo traerlo a 60 si nintendo pudo traer skyward sword a 60 cuadros ellos también pudieron nada más que no le metieron el el amor el error es de sega aquí la parte afortunada de de este de sonic a un fan de sonic es que mario eligió la versión óptima exacto o sea del rim del rim master si y este la que te va a llegar este o ya te llegó no sabemos es la de playstation verdad así que él está pediste la versión de playstation 4 tiene las dos xbox y playstation que horror como por porque sombrero pues regálame el juego güey tú ya tienes el juego para el box regálamelo te lo pesco este no es que la versión de en japón salió una versión súper padre de diciembre de colección con un este libro de arte bien chingón cositos stickers una verga de sonic así un pene de sonic no esa es la americana aquí está ay siéntame ay si está bonito la verdad está hermoso si está bonito güey si no está bien padre pero si mi hijo está guapo dice mario salió salió esta versión pero solo salió esta versión de colección para playstation 4 y para switch yo la vi gracias a david la ni me va a comprar la versión japón dije switch o play 4 ok bueno que escogió play 4 que justamente ese era el objetivo de traer esta noticia yo digo también faltaría checarlo pero la neta yo no voy a hacer este objeto de prueba pero yo creo que está bastante vivible la versión de switch yo tampoco creo que sea que esté tan dado pa'l culo no pero definitivamente no vamos a comparar un desarrollo de nintendo para nintendo que es skyward sword contra uno que es que se tiene que adaptar a una consola y que además tiene que sacar versión para play 4 xbox y no sé si hasta pc para todo porque es eso el día el día que nintendo se vea en ese en ese embrollo de tener que sacar un celda port para nintendo switch playstation 4 xbox y pc ahí los bugs van a volar si imagínense solo imagínense por eso por eso celda salió bien en donde tiene que salir porque pues no más trabajaron para eso si porque imagínense como la gente iba a quemar eso es como que nintendo tiene bug en sus propios juegos si no es que esa es la cosa para empezar yo creo que si hubiera salido bien la versión para switch el switch es la consola que tiene más unidades vendidas sega la cagó porque que es lo que ya causó que mucha gente no se lo va a querer para comprar para switch ahora yo aún así me lo quería comprar para switch aún sabiendo que no iba a correr a 60 cuadros ahora ya es definitivamente cabrón por eso me regaló un sonic no si justamente tiene que me regale el sonic colors para switch y ya lo pruebo si no o sea se maten en una partida de smash y que gane señor son colors de play 4 va 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 yo también puedo entrar yo quiero el de switch no va a ser de smash porque todos son buenos no va a ser de sonic carreras está bien suena bien suena bien pero antes de que alguien se lo gane me lo prestan a mí para que lo acabe y ya después se lo llevan mi punto es precisamente ese yo me lo quería comprar el switch porque me gusta que sea portable pero ahora definitivamente me lo voy a comprar para playstation porque pues la verdad que culero y yo no quiero fomentar que estos güeyes de blind squirrel sigan este los sigan contratando o sea mi problema es con este estudio que está haciendo cosas culeras los vas a denunciar por abuso sexual es que está culero o sea a ver yo me trago toda la mierda que le han aventado a cyberpunk por sacar un juego incompleto que tienen toda la razón güey pero no pero no mames güey este por lo menos cyberpunk estaba divertido en el sentido de que bueno era algo así ¿no? es que si no te sacaron una sonrisa si güey no mames traen squirrel games trajo los ports de bioshow collection que están bastante bien sunset overdrive eh borderlands game of the year en en hansher edition mass effect legendary edition ¿dónde está tu dónde está el ellos son los que trabajaron ellos son los que trabajaron busca quien busca quien hizo el port de switch de sonic colors ultimate si es plan yo lo equipé yo lo equipé yo lo equipé un poco con la chamba de mi día a día ajá que de repente es como de mira alguien más hizo este video lo animó tiene el after y todo eso a ti te vamos a pasar el collect para que hagas adaptaciones para las demás redes sociales es como de ah puta si tú eres ese estudio y te dejan dejan esa tarea de que te mandan el collect para que lo adaptes a switch pues obviamente lo hacen con las nalgas o sea no es como que yo trabaje con las nalgas pero luego David confirma trabaja con las nalgas ahora luego es como de güey alguien más se está llevando la gloria por hacer este juego y cuando cuando alguien ponga el cartuchito de de sonic colors en el switch el logo de estos güeyes va a salir así en una esquina probablemente sin color sin color pero Javi que crees que tal bien para Xbox es blind squirrel aquí está blind squirrel ah mira tirando aquí la fake new que onda ajá Javi blind squirrel vamos otra vez para atrás un poquito esta sección no se va a llamar Mario vs Javi se va a llamar Mario Mario desmienta a Javi y Javi se orina en su cara eso no cambia el hecho güey que lo haya hecho versiones güey no cambia el hecho de que el juego haya salido culero ahora a ver yo quiero decir algo acabo de ver un video de Level Up que sacó el jueves pasado saludos hace bits hace bits noticias en este caso de sonic exactamente estaban echando el video que les digo que no es que no es real y también echándole mierda así de ah por qué no es cierto no es real ahora ninguno de nosotros va a comprar la suite por lo que tengo entendido pero soy de alguien que ya lo compran los hermanos los hermanos queje saludos hola hermanos queje ya patrocínenos si ya es justo nosotros siempre lo estamos mencionando en el canal es justo que ustedes nos mencionan en su canal así que yo ya estaré escuchando su podcast para saber el momento en que alguien nos dice o nos confirma y pues aquí también avísanos para precisamente ir a echarles bolita también los que estén viendo el senoshow y quieran enterarse de alguien que haya jugado la versión para que vayamos a hacer el podcast de los hermanos y es que es eso lo bonito en un futuro que se haga el podcast verso entonces ya la gente va a estar al pedo de que dicen los hermanos jeje que dices en un show ellos tienen la versión de no sé qué pero acá tienen la versión de no sé cuánto que Javi dijo no sé qué compré ese pinche juego para enseñarte lo culero que sabes voy a gastar mi dinero y va a buscar los bujos a propósito en qué universo fue en qué universo fue donde el Sonic Color se jalaba en Switch en el universo de fenomenoide zombie ándale sí hablando de zombie en este 48 capítulo capítulo no sé qué sí trae juego sí ah mira ya hizo un boxing ah bueno sí hermoso oye pero eso venía metido en una caja de cartón ¿no? ajá que tira a la basura no es yo no todo se guarda todo de videojuego se guarda este sí este what is capítulo 6 me parece 5 5 ¿verdad? 5 5 ¿qué pasaría si los superhéroes fueran zombies? este la verdad es que era el capítulo el que más morbo le tenía porque como que sí es un cambio de estética tono y demás de todo el universo Marvel de los más esperados ¿no? más o menos yo lo esperaba mucho por el morbo porque era cómo van a manejar este tema de los zombies con todo lo que ya ha construido Marvel hasta la fecha me gustó porque sí es una peli el capítulo es como una película de zombies serie B con chistes sangre a los pendejos sí 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 y me gustó me gustó por esa parte de que sí agarran el género del zombie lo abrazan y le hacen el delicioso y hicieron un capítulo súper ridículo ¿sí? sí más o menos más o menos yo a mí la verdad no me terminó de convencer sí pero bueno Ant-Man se mamó ahora podemos platicar un poco nada más quiero entrar un poco en contexto Marvel Zombies es básicamente como el más era como el que más expectativa había en este episodio de la comunidad porque de cuando por primera vez salió toda la serie What If el número más popular fue precisamente What If Marvel Zombies y tanto que evolucionó a tener su propia serialización tienen un pedo de un chico de realidades dos por lo menos que también es cierto es el único episodio que tiene como un background de los que hemos visto hasta ahorita todos los episodios como que han tenido su licencia creativa de este es el concepto haz lo que quieras entonces no no tiene nada en qué basarse y el problema es que tal vez como ya existe una versión de Marvel Zombies o por lo menos ya tienes una expectativa este pues este episodio pues bueno yo entré y dije no van a ser Marvel Zombies como se conocen las historias porque es un episodio de media hora que no puede caber ningún tipo de adaptación pero nada más tienen que hacer algo muy sencillo son Marvel y son zombies ¿no? ahora justo como estaba diciendo David la comedia si se me hizo normalmente yo no sigo las críticas cuando dicen es que Marvel le meten muchos chistes a lo pendejo yo digo no normalmente si está bien si van en tono ahora si sentí que los chistes arruinaron todo el tono del episodio porque hay momentos muy viscerales hasta la cabeza yo creo que la cabeza ese fue el exceso si lo de la cabeza no estuvo chido si ese fue el exceso es cuando ya dices ya estuvo bueno o sea antes como que a mí me empezó a sacar cuando están en la escena del tren y ves a este Happy diciendo bang 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 y dije ay ok bueno pero luego llega Sharon es como ver a tu tío de 40 años jugando jugando con sus figuras de acción ven 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 así es sin audio yo creo que serían excelentes porque a ver matar a Happy es de visceral cuando digo Wasp literal se expande y explota Sharon esto es súper visceral y es como de ay estoy cubierto de Sharon wey que pedo acaba de matar a su amiga parte del interés de estas escenas se odiaban en secreto se odiaban en secreto ya se ve que está mala wey no pues es que es que si es una mamada porque a ver la comida y los zombies se pueden ir perfectamente ahí está The Army of Darnix está Zombieland Zombieland la 1 porque la 2 más o menos que de hecho al principio se sentía como un Zombieland con Peter ajá de hecho comenzó bastante bien o sea creo que comenzó bien o sea con con Peter de hecho creo que creo que es el único personaje bueno varios personajes no me han gustado pero creo que justamente este Peter su cara no sé se me hizo muy rara sí ahorita como que en este capítulo sentí rara las caras de todos se sintieron muy raras no sé por qué pero sí o sea al principio comenzaron padre con eso de que ok va a ser un Zombieland porque te presentan te lo presentan como Zombieland pero fue adrentados en la trama y como que no supieron mantener el tono porque era como vámonos muy de comedia ah no espérate vámonos un poquito en serio o no de comedia o comedia absurda entonces siento que fue como un no sé como que no sabían era como adelante atrás marcha reversa adelante atrás así tal vez tendrán un estilo un poco más serio y llegó el papá papá Disney si no cámbiame cámbiame esas cosas quítame la sangre en esta sección quítame las lágrimas en esta sección una broma una broma una broma y no tienes al este al hormiga no lo tienes al hombro hormiga ándale por qué no lo metes lo mataron al inicio de la revívemelo revívemelo que sea una cabeza no hay villano más mamado y roto en el universo Marvel que Hank Pym sí es que ahí sí me gusta que que respetan porque Hank Pym es un es que Hank Pym es un desgraciadísimo porque es muy inteligente al nivel de Richards y el nivel de Xavier al nivel de Tony Stark pero es que ese güey le vale verga o sea ese güey sí es es malo o sea bueno malo entre comillas porque si lo haces enojar se la puede agarrar contra ti o sea simplemente él actúa basa lo que él cree no basa a una moral de de ah soy bueno o ah fuego para los malos sino es como yo hago a lo que a mí se me plazca soy inteligente y me vale verga lo que tenga que hacer para lograr lo que tengo que hacer entonces Hank Pym es un buen un buen villano por así decirlo de hecho yo creo que uno de los pedos es que como que quieren meter ciertos guiños al cómico original porque eso de que es una cabeza es uno de los plots pero ahí era como un zombie y aquí no 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 es que es la cabeza es este es que como también sus reglas de estos zombies son diferentes como que ok es la cabeza de Ant-Man y aquí lo revertí y luego está lo de T'Challa que también le cortaban pedazos eso también es parte de hecho esta parte está bien creepy porque en el cómic si era de que lo siento tengo que cortar una pata y ahí ves como le estás encendiendo la pata y en el cómic si sale todo eso que se lo están comiendo partes y aquí pues solamente ah no tengo patita vámonos ya pero nadie es rarísimo como manejan todo este tema de T'Challa porque es como aquí está tu guiño wey disfrútalo y es como de ay no sé hay muchas cosas que insisto no terminan de pegar este la comedia se estuvo muy excesiva digo ya fue porque hay partes que están padres a ver cuando Hope se convierte en gigante y ahí tiene todos los zombies levantando y todo y tiene que lanzarlos es como ok esta escena es muy muy este es muy seria y luego llegan y es como ah otro chiste wey lo olvidaron lo olvidaron exacto lo que están viendo también un poco es de que el Spiderman con capa de Strange este que probablemente lo volvamos a ver en otro capítulo porque están viendo más imágenes que por ahí salen no 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 el trailer el trailer nada what if de este yo creo que varios de los capítulos como en algunas partes no sé también es una chaquetota de que el último capítulo de what if va a ser como como desembocan varias líneas en un punto en común está bien interesante yo más bien creo que la van a continuar la segunda temporada o sea que la segunda temporada sí porque ya está confirmado ¿no? que tiene segunda temporada esto y ya la están desarrollando entonces yo creo que va a haber una segunda en la segunda temporada van a continuar este algunos de estos capítulos que quedaron inconclusos entre ellos yo creo que hacerlos pues quién sabe porque parte del del encanto de what if o sea de toda la serie en los cómics es que ningún punto o sea como que hay como guiños dejan estos finales abiertos porque es justamente el concepto yo creo que ellos van a funcionar mejor como una antología como como Death Lord and Robot ajá exacto como el what if what if what if y tal vez porque yo también he visto esas imágenes David va a haber un episodio donde convergen pero yo creo que la tendencia va a ser más como ah va a ser más este what if what if what if así con con diferentes escenarios que digo al final sí está chido porque es este zombies justo en Infinity War está padre el concepto sí o sea o sea insisto estuvo padre el concepto al final y el como el final no me gustó porque siento que es cuando se iba a poner mejor el episodio por eso yo creo que va a haber una segunda ajá sí y es que aparte digo ya que tocaron el final del capítulo es como güey no hay nada más roto que Thanos zombie con todas las gemas o sea porque ahora está muerto o sea es impensible la gema del arma estaba volando hacia Thanos sí de hecho estaría padre porque si lo piensas el Thanos que conocemos lo que hizo es borrar la mitad de la vida ajá pero este Thanos lo que necesita es comida güey entonces pues él podría más bien al revés podría podría regresarlos o transformar a muchos zombies para comérselos la pega del arma lo cura güey o sea lo le quita a los zombies güey y al final ayuda ayuda a los vengadores quién sabe o sea pero está roto el Thanos zombie güey lo vuelve bueno se casa con Peter Parker anda se casan y ahora se besan va a ser uno de los capítulos es what if qué pasaría si este Thanos se casara con Spiderman ay qué hermoso la comida sería sopita sopita con la receta secreta de Thanos como comentario una de las razones porque la que este Peter Parker se ve extraño uno es de que su cara nos no no por diseño no es ni es la voz de Tom Holland y el traje no es el mismo porque eso es su propiedad de Sony entonces por eso como que ellos de hecho el traje que trae sombra araña es el mismo traje que creo que trae en los parques de Disneylandia entonces esto haz de cuenta que ellos tienen derechos a un diseño de traje transmitiendo a Javi ya entonces todo el show va a ser transmitiendo a Javi mejor güey mejor güey ponte a estudiar cuando tengamos la escaleta no porque llegó hasta con la biblia aquí tengo güey que el file este es falso güey y todo eso el traje que tienen creo que tiene unas rayitas negras no sé exactamente si es la diferencia son cosas ligeras en diseño porque son por derechos entonces igual por eso su cara no sé si está bien ligado a esa posibilidad que ya me hemos dicho en otros en los shows de que a lo mejor Sony quiera hacer su Spider-Verse es que Sony quiere eso porque ya lo hizo ahora se llama Sony Studios algo escuché eso es que ahora ahora se llama así pero que va a ser va a llevarse a su juguete pues no es que quien sabe hasta que no veamos esta película hasta que no la veamos amigos aquí la veamos los audífonos Mario ya me voy a abrir ya solo voy a hablar de un dato solo voy a hablar de un dato antes quería decir un último comentario del capítulo no me gustaron los zombies el único zombie que me gustó fue Wanda eso es todo Wanda Wanda era zombie más es el único zombie que me gustó que bien que lo mencionaste Mario la pelea más chingona era Wanda contra Hulk y literal se están peleando ah sí pero vamos a ver esos pero la pelea más épica era Wanda zombie contra Hulk cuando estamos jugando Warzone y el único que queda soy yo se está cayendo en un paracaídas y todos los palacios están abajo también pobrecito pinche visión perdón pero vamos a poner otro chiste de hecho sí a otro chiste otro chiste sobre gente gigante aparte es una mamada porque pinche visión en WandaVision está como no mames el barco de ¿cómo se llamaba? todo su dilema todo su dilema y aquí el barco de Tese algo así no no mames es que tal y aquí es como de tal vez no debía haber hecho eso bueno bye se desconectó fue como yo no quiero esta mierda y se arrancó de repente visión tuvo un breakdown y fue ya saben que se cancela todo y la cagué visión amigo no es por mal pedo tú eres el único que puede solucionar este desmadre tú eres el que ya está conectado a la gema de la mente podría ser el humor de no morirte diciendo que no estaba tan mal en serie B y el humor y todo esto pero la verdad es que he caído en varios veintes es como de verga que mal me dejó Space Jam Space Jam afectó nuestro gusto es que chicos lo que no saben es que nos dio COVID y ya no tenemos sentido del gusto y por eso a veces también el sentido del gusto se pierde el literal y dices chino y estuvo bueno el episodio digo estuvo me creo que ese es el punto estamos criticándolo mucho porque tiene el anterior es que el anterior estuvo muy chido y este y oscuro ajá si de hecho estuvo muy bueno y es que es que también el pecado de este es que se quiso agarrar de la fama de algo que ya estaba establecido y ese es el problema que si no vas a cumplir con algo que ya esperamos mejor no hagas nada o mejor invéntate algo nuevo y eso es lo que pegó un poco este capítulo es que esa es la cuestión a ver doctor strange hizo cagada su realidad y tienes este momento en el que él se queda al final lo dejan flotando en el vacío porque no existe realidad ya y te lo dejan que te tragas ese sentimiento y es como no mames se valió madre yo me sentí mal wey yo en una mente con este capítulo me quedé como si es como si es como dice la pelea fue como la pelea de hall contra contra esta scarlet witch nos la quitaron era como era wow la pelea nos la quitaron y después llega a llega a también adiós nos quitaron todo y nos dejaron como es como si agarraran nos trajeron una hamburguesa le quitaran la carne y nos dejaron nada más el pan con la lechuga que el pan es importante pero me quitaste la carne exacto estuvo más o menos la neta y pues esperemos que el siguiente esté más chido de hecho esto lo podía comparar un poquito con el primer capítulo es normalito bien cumple no es malo solamente es que ya había precedente y por eso lo estamos criticando con la referencia que ya existe pero está bien está detenido o sea yo creo que si no le prestas tanta atención creo que está bastante bien está disfrutable hay zombies y está chido entonces Javi quieres que me quites los adígenes que es tu comentario ah bueno nada más es algo si quieres un segundo nada más quítatelos no pasa nada es que justamente en el soniverso aquí hay algo raro porque ya ves que están en el en el trailer de Venom está viendo el periódico así el clarín ajá la cuestión es de que el diseño de cómo se ve el clarín en su página o sea el logo del clarín es el diseño del spiderman de reymi no es el que habían mostrado antes en Venom ni es el otro entonces igual la idea es que están haciendo como un campo donde pueden meter a como que yo creo que el nuevo spiderman va a ser como dijimos como vamos a abrir el lugar donde podemos meterlo por si se acaba el contrato ahí está güey lo meto en esta bolsa por después mientras tanto Venom es mi estrella ya eso es todo lo que iba a decir ah ok bueno está bien sí listo ahora te lo voy a responder y ahora hablando yo creo de de spiderman ahora sí y yo hablando como pendejo se te lo estaba apagado lo único que le hace fue que a Sonic son huevos para a Sonic son huevos para hacer es que Sonic está produciendo el spider verso sí y le va a poner bug según en el show ya nos mamaron las fake news Sonic que está Sonic piensa comprar Latinoamérica este no pero hablando de Sonic el showcase de Sonic 1.17 el jueves pasado amigos el jueves pasado tuvimos algo que comenzó que comenzó muy mal pero que terminó con uff o sea la neta empezó normal bueno el juego este de Square Enix pero se ve bonito algo de Conker ¿no? ¿qué dijo Javi? como su primera vez la diferencia es que esa empezó mal terminó peor terminó peor terminó rápido dice lo que quiero decir es estuvo normal porque el juego de Square Enix se ve bueno el primer juego no me acuerdo cuál fue se ve bueno una remasterización no me acuerdo cuál lo traían a la vida no me acuerdo Conker o algo así Grand Theft Auto 5 no Conker no bueno no Conker es que tiene un nombre parecido así Grand Theft Auto ah Grand Theft Auto también Grand Theft Auto otra vez ni siquiera ya no entiendo los anuncios de este de Grand Theft Auto 5 es como de que lo expandieron o que porque nada más sale empieza el tráiler de GTA y empiezan a aventar palabras como online eh y es como de entonces ¿qué trae de nuevo? ya no entendí ah bueno primero que nada yo creo si la verdad está culerísimo ya neta saquen otro pinche juego por favor de ¿sabes qué? ¿sabes qué? ¿sabes qué? ¿sabes qué? ¿sabes qué? que Grand Theft Auto 5 ahorita está súper bien güey porque como tienen todo esto de los mods y todo lo que están haciendo en la comunidad de Twitch no sé si lo han visto eh sí 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 Vanilla Vanilla que es una novela con eso ha generado tanto que no no hay la pena sacar un Grand Theft Auto 6 por eso van a hay rumores de que van a remasterizar en San Andreas y nosotros y no van a sacar eso todavía ya que miren si eso significa que van a seguir trabajando con cosas como Dead Red Redemption pues pues órale dénse y si quiere decir que ya tienen suficiente dinero como para no hacer nada el resto de sus vidas es como güey ya tenemos tanto dinero que no queremos trabajar güey no queremos chambear le estamos bien así es que es justo güey mira el showcase empezó con un comercial de Playstation sí eso estuvo eso estuvo culerísimo no está padre porque es el concepto de vean qué qué vergudo estoy y voy a sacar publicidad de mi propio evento de mí mismo ese estuvo el chiste recurrente de ese novenoide de Obama dándole la medalla a la excelencia a Obama exacto yo la neta me dio tanta tristeza ver el chat de essence row essence row a huevo a huevo yo dije Chess Master también vi por ahí qué horror Chess Master bueno es que mira aquí tengo aquí tengo los videos que sacaron pero no sé si están yo tengo la lista yo tengo la lista ok perfecto estoy como pendeja preguntando desde hace rato por eso qué video no sé qué de hecho el primer anuncio fue un remake hermoso Star Wars The Old Republic ese ese para PC y Playstation güey uno de los mejores juegos de Star Wars a la nueva generación pero es que es el que era como que es de ¿cómo se dice? Massive Online Player de hecho ahorita lo pueden lo pueden estar viendo lo puse era un RPG de hecho lo estoy poniendo aquí en pantalla para que lo puedan ver o sea ¿no era el que salió en cuál? a pesar de mucho que era como no si era online o ese es otro no creo que ese es otro es muy chido los trailers estaban chingoncísimos pero no 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 este el lore estaba hermoso pinches juegos ahí que había uno con donde llegaron un chingo de Sith es que sí se ve bueno es que la neta este remake se ve bueno no Knights of the Old Republic era un juego para una persona era un RPG no 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 el The Old Republic es ese yo lo jugué yo lo tuve en el PC me acuerdo que lo empecé y elegí ser Sith sí elegí ser Sith pero creo que lo admitió Mario admito que que quería matar no no es entonces matar John Lee pero creo que nada más eran como los primeros minutos gratis y después ya tenemos que pagar ajá solo me atrapó un día y estaba muy chido pero como tenía que pagar dije no no de hecho sí el tuyo se llamaba Old Republic pero este es Knights of the Old Republic es lo mismo es lo mismo pero de noche wey como los que también están los chidos y los culeros no de hecho el otro estaba chido pero si era como que cobraban y no era la época no era nuestra época pero Knights of the Old Republic ese estaba en Xbox yo me acuerdo y lo jugué y se ve bueno y Play 2 no es era es un clásico o sea de hecho mucha gente le pegó mucho creo que cuando lo descanonizaron entonces la pregunta es ¿lo van a canonizar otra vez? este ¿qué onda? bueno la verdad es que porque nada más anunciaron no me acuerdo el nombre de este Sith que es como icónico porque supuestamente era como el Sith más vergudo así lo decían las féminas porque justo es que era esa época cuando cuando la gente cuando decía el Sith más vergudo sí la verdad cuando hacías como lore de Star Wars pero te ibas como muchísimo tiempo antes de la saga de los Skywalker entonces estaba cool y pues nada ese es como el primer anuncio nada más lo ticiaron y pues ya esperemos está bien creo que exclusivo para Play 5 ¿verdad? y también para PC lo interesante de este showcase es de que ya se empiezan a ver exclusivos de Play 5 pero ya había pero ahora sí Play 5 Play 5 ajá va a salir para PC para PlayStation 5 pero va a ser una no sé cómo decirlo en español pero es como un exclusivo temporal por un tiempo temporal por temporal en consola para Play 5 antes de que salga para las plataformas ah o sea para Xbox para Xbox sí es lo más probable es lo único que faltaría ¿no? pues Xbox yo me esperaría a Xbox yo me esperaría al Game Pass la vieja confiable sí la vieja confiable bien por eso nos hicieron un bayoneta ¿no? el Project Eve que también se ve ajá el Project Eve también se ve bueno es una fusión extraña entre Devil May Cry y Bayoneta Gravity Rush hay rucas hay monas chinas había monas chinas de hecho ahí va el trailer para que lo puedan ver ahí para que lo vean ah no manches ahí guay se congeló en un cuadro muy sugerente y estaban el glúteo sí y es donde no mames Bayoneta y Bayona güey ese es Bayoneta ese culo se parece al de Bayoneta de hecho aquí están hablando en coreano en este trailer ah ok entonces es coreano el desarrollador creo que sí el estudio es Shift Up y es este surcoreano órale sí se ve se ve coreana la chava esta muy mona se ve coreana la chava esta la joven hablando de esto yo estuve viendo el directo con Ray Snake Eye sí sí estaba cagado oh mira pero si es el este es el God of War este es el God of War cada vez que aparecían si te va cada rato ese es God of War ahí sacan datos después de eso anunciaron otro pinche juego genérico de 2K ¿no? sí 2K a ver vamos a ver cuál fue un shooter que se ve como line masivo free to play a lo mejor ¿el Blood Hunt? no Tina Tiny Tina Tiny Tina Tina la chiquita Tina la chiquita ah ya Tina la chiquita Tina la baba latina tiene una estética así como medio de cómic ajá ah ya ya vi cuál se llama Tiny Tina se ve como como shooter juguetón ajá Tiny Gelatinas se los congeló vea yo creo que regreso ahí está pues me recuerda mucho a Borderlands ¿eh? Borderlands tiene la estética de Borderlands ajá más o menos ah pues sí es que 2K es de los creadores de Borderlands es cierto de hecho creo que ese juego tiene el subtítulo de Borderlands es un spin off de Borderlands sí de hecho se llama Wonderlands ¿verdad? ah es que yo creo que Tiny Tina es un personaje de Borderlands supongo y por eso es como mira yo lo vi se ve bastante interesante pero no sé si es para todos pero se ve bonito o sea se ve bien se ve chido es como Sea of Thick Pero con magia Yo ese anuncio sí Le escupí mucha bilis encima Perdón porque fue que sí este chido Pero yo lo dije, ah ya otro de esos Verga Ya basta de pinches disparos Y online Es que es la tendencia Y eso revela nuestras edades El tema juguetón del graffiti Conejitos, pero violencia Es que Es que eso es culpa de Harley Quinn Ah, pero Diz Platón Sí, claro, pero tiene licencia Y tiene licencia Y es contigo Ya estás amargado La edad ya te pegó También sí lo entiendo Porque cada showcase de cualquier compañía Tienen como dos de estos pinchos Sí, o sea, es que tres Hay un chingo Otra vez el pinche anuncio de Rainbow Six Siege Que también es eso, el juego que es una expansión O es lo que ya tenemos ahorita O que lo vas a poder jugar en Play 5 Es como ¿Cómo funciona? Toma, te he puesto el tráiler También ponlo en tu show En mitad es amargado Y en mitad es que no tengo Ni puta idea de cómo funcionan estos anuncios ¿Cómo son estos juegos? Sí, exacto Para que se den cuenta Que aquí ninguno es campeón en Fortnite, amigos Aquí en Fortnite no es nuestro Si fuéramos buenos Estaríamos igual que emocionados Que estamos ahorita del Bob Esponja de Nickelodeon Ah, exacto Pero como somos malos Eso no es para morros El Smash para The Nick Eso no es para morros Creo que tienen como dos caricaturas Que ellos ubican, güey Y el resto es Cacto ¿Quién es Rocco? Si les pones un capitulín Ah, no entendí nada Está demasiado oscuro, tío Nando nos interesó Tiny Teen Es que ya está cambiamos otra vez A Nickelodeon Después anunciaron un juego mamadísimo Para el doctor Nada más mencionar que De todo lo filtrado Y los personajes que hay Solo quedan dos espacios libres Para nuevos personajes del Nickelodeon Del Smash Nickelodeon Veremos quién queda Y no está Rocco todavía, eh Ah, no más Pobre Rocco Pobre Rocco Uno con espada Rocco tiene que estar, güey No, ¿cómo que chingaste? ¿Qué chingaste? Se va a aventar Se va a aventar un Nintendo Y van a hacer esta arenita Y calamardo Chingan a su madre ¿Por qué chingado? No, este plano Va a ser plano, güey Plano Plano, güey Calamardo tiene que estar Y trazo, güey Trazo y plano Va a salir su primer eco De Bob Esponja Bob Espuma Bob Espuma Bob Espuma Se robó mi idea Va a salir trazo Perdón, ya ¿Por qué está este... El estúpido pan de Renny Steeves? Ah, no sé si está Renny Steeves Y no está Renny Steeves Sí, porque no está Renny Steeves Pero ya, ya sí está Ok, bueno ¿Qué más hubo en el showcase? Los dos Uno, los qué? ¿Los qué? Cada quien va a ser un personaje Van a ser Ice Climbers Van a ser Ice Climbers Renny Steeves Ah, eso sería interesante Podría ser Va a ser Doc Hunt, güey Va a ser Doc Hunt No, muy bien, ¿eh? Ok Bueno Viendo al showcase Anunciaron el Forspoken Ese se ve verde También, sí, también, sí Déjame, lo voy a poner aquí Para que lo puedan ver también Según yo, ese ya lo habían anunciado En otro showcase Pero sí era como de Proyecto no sé qué Y todavía sin nombre Y nada más Así se veía como de Que era de Square Y que no era Final Fantasy Y que se veía bien Un Real 6 Y ya Era lo único que sabíamos Ajá Ah, sí, de hecho Creo que sí Lo sacaron Creo que Sí Muy poquito Sí, ¿no? Ándale, sí Sí, lo habían sacado Que se veía bueno Que era Como tipo Final Fantasy Spring del 2022 Que trae como los 10 anillos De Shang-Chi No en un brazo Ándale, sí Ese es Ah, no mames Después ya siguió El anuncio este que les digo De Rainbow Six Six Que no entiendo Ese no lo podemos Sí, ese no lo podemos Ese no Aunque ni lo toquemos Pero aquí estoy Y luego viene Otro remake En la era de los remakes O remaster El de Alan Wake El de Alan El de Alan Camina Ajá Alan Despierto Alan Despierto Sí Sí Ese también Se ve interesante Porque pues creo que Es lo más cercano A un Silent Hill Que vamos a tener ahorita Sí Así que pues ahí está A menos de qué A menos de qué A menos de qué What if No, pero nada Eso es lo que hay Yo quiero ver Si what if de Marvel What if Realmente Kojima Estuviera trabajando What if Kojima actually works In what people want Sí Porque neta, güey El güey El güey haciendo un port Para Su port de Este Death Stranding Y todo el mundo, güey Está haciendo el mejor El mejor Silent Hill Del planeta El mejor Silent Hill Del planeta Sí, y de ahí ¿Qué siguió? Deathloop, ¿no? Se llama Mi del Toro Ah, dale Guillermo del Toro Sí Bueno Se aventaron Lo de Grande Favro Grande Favro Que no sé Ajá Que lo decíamos Otro anuncio Que no entendí Es el port, güey Es el port Que tiene nueve años Ya, por cierto Ajá Es que nueve años Ese port hasta puede salir Sin trailer Ni sin hype Y va a vender igual Es que no sé por qué Es que bueno La idea justamente Es que este port Ya no es el juego GTA V Es el puro GTA Online Que es lo que la gente Quiere jugar Ajá Ahorita ya la gente Mira Si tú juegas GTA Online Ya jugaste GTA V Lo último que quieres Es que Ah, sí, mira Te vamos a meter Ellos ya nada más Te van a vender GTA Online Funciona GTA Online Es también como Battle Royale Es como mundo abierto No, 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 no Es un mundo abierto, exacto Donde puedes jugar Con tus amigos Y pues vivir la aventura, güey Vivir la vida Pero en GTA O sea No es por nada Me gustaría mucho Jugar con ustedes GTA Ya por eso Todos tenemos GTA Ya para PC, ¿no? Ya todos lo tenemos Ya Ya Yo ya lo tengo Tenemos pendiente Este La novela La novela visual Con Es que es justo Esa fue lo que se empezó A ser muy popular Sé que hay unos youtubers Muy grandes Que hicieron una novela Así que era como No No entiendo cómo está Es como un rol, güey Pero yo la única vez Que estuve en una de esas madres Era como de anime Y fue muy cringe Entonces no sé ¿Cómo es este desmadre ahora? De hecho De hecho estaba Borja Ah, sí, es cierto Sí, es cierto Yo también estuve Te dan un personaje Y tú les creas Su back Su backstory Y todo Entonces ya sea Que seas un policía O un taxista Mamá, ya voy a jugar Los de jóvenes Exacto Entonces estás en Twitch Y te tienes que meter En el papel Y es este Como una o dos horas Y te encuentras Con algunas personas Que también están En otros papeles Y es ver cómo interactúan Y ya sea que tengas Un script de lo que va a pasar En el capítulo de hoy O que improvises Entonces Va a interesar Yo no sé Pero Conozco a alguien que sé Hermanos Ah, ya Ok ¿Quién? ¿Javi? ¿Javi es mal? ¿Otra mención? Y todo este tiempo Me has vivido engañado Me he vivido engañado Es que no sé Es que eso de rol Es que a veces siento No sé si va a ser Como cuando Estabas en la primaria Y dicen Güey, vamos a jugar A los superhéroes Sí, güey Yo soy Goku Fase 4 Con poderes de Jiren Que se ha cantado Y llega el niño pendejo Así de Yo soy Doctor Strange Y te he absorbido Tus poderes De la chica Tu madre No, güey Soy Goku Y reviví Hijo de tu madre Y es como de No Mis amigos juntaron La sepa del dragón Y me revivieron Me revivieron Y sus amigos Yo no hice ni madre Ok, bueno ¿Qué más siguió? Después Anunciaron el Ghostwire Que es este Como de Japón Con Slenderman Con Slenderman Este también Ya lo habían anunciado En otro showcase Pero pues aquí Ya tuvimos más gameplay Creo que incluso En uno de los showcase Más importantes Previo al lanzamiento Del Play 5 Este fue uno De los anuncios Y pues ahorita Ya vimos más Del juego Y demás Pues se ve interesante Y este también Es exclusivo De PlayStation 5 Ok, justamente Algo que hay que señalar Aquí ya hay muchos juegos Que son exclusivos De PlayStation 5 Que van a estar llegando El próximo año Y en el 2023 23 O sea, ya Ya empieza a existir la presión Sí Por parte de eso Como oye, sí, ya Cómprate tu PlayStation 5 Sí, ya, amigo Ya, ponte chido Después de este showcase Sí dije Ah, no mames ¿Cómo vamos a Tinetear el dinero? Cosa Y ya tienes una super PC Pero los juegos De consola De repente Pues jalan mejor En la consola Y todavía Mi compu No está tan super Yo creo que Si ya le cargas Ahí un Este Un Halo ¿Cómo se va a llamar El que viene? Infinity Yo creo que ahí Sí llora La neta O sea, ahorita En PC Hemos jugado Cosas Tranquilonas Pero pues yo creo que Ya le metes Un poquito más Creo que todavía No ha estrenado Viento Todavía no hemos jugado Al juego Como chingo Como de pobre Estaría chido jugar Ahora que ya se viene El mes de terror Estaría chida Mi revancha Contra el juego Del Pacify Ay Porque Yo me reí un chingo Yo me reí un chingo En el video De ese no me lo he visto Si no lo han visto Vayan a ver El gameplay De Warzone Donde Javi dice ¿Por qué mi Warzone Se ve como de plastilina? Nadie vio eso Pero yo entiendo Ese cabrón del video Porque yo así viví El Pacify Plastilina La niña me dio risa Porque estaba pelona Sin textura Así como ahorita Así Todo mi equipo Pendejeándome Porque es como de No veo la escalera Está enfrente de ti Pendejo No mames Y Güey Yo no me acuerdo Cuando dije No ya me voy a morir Güey A pinche muñeca Mátame A chingar a su madre Sí No, no, no Estaría Estaría bueno eso Ok Es que Publican un canal Llamado Low Specs Gaming Sí Sí Saludos a Low Specs Sí lo ubico Juega todos los juegos En lo más bajo Lo más bajo En lo más bajo El de Ceverpong Que es hermoso Es como de plastilina Totalmente Ya lo jugó ahí Yo no Pero pues aquí Mis compadres Sí lo han jugado Bueno Sí lo han visto Lo voy a ir a checar Normalito Porque así jugué yo Pero además Pero él lo hace adrede Su compu seguramente Sí jala mejor La mía no Mi computadora Es esta cosa No No, sí Yo cuando jugué Guardzón Nomás Mi computadora Oh Dios No mames Porque tienes abierto Disco Apágalo Apágalo Se va a estabilizar No, tranquilo Se va a estabilizar Y tu compu No Las compu Cierra 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 Sí, es que cualquiera Dice Me voy a armar Una PC Gamer Y ya puede jugar Lo que sea No, amigo No Tienes que saberle Si no, no puede Bueno, ver los specs Así totalmente Bueno Después de Ghost Tokyo Como se llame Es de esas De esas veces Que la compu Luego sigue Otra vez Square Enix Sí, no mames Todavía no me toca Todavía no me toca Que la compu Llegue a ese punto Donde le dieron De hecho siempre Ha estado muy tranqui Más que la vez Que les comenté Que se apagó Con sus huevos Sí Pero de ahí en fuera Ha estado tranqui Y eso que sí Le hacen falta Otras dos ahí Ventiladores Sí Y todavía aguanta Otras dos de RAM Dice De que tiene hoyos Tiene hoyos Dice Y bueno Y lo siguiente fue Después se fueron Con guardianes de la galaxia Que ya habíamos visto Otra vez Sí Pero se ve bueno Va a salir en Switch Y se ve bueno Sí, exacto Va a salir en Switch Esta madre Va a salir también en Switch ¿En serio? ¿Lo aguanta? Aparentemente, güey En ese punto ya me harté Porque es como de Llega y es Ah, no Está para Play y O'Cool Y también está Ok, va, va También aquí la cosa Con dudas de Switch Lo que regularmente pasa en Switch Es de que el cartuchito Trae Cierta cantidad de información Y todo lo demás Es descargable Como, no sé Juegos que sí he tenido Chance de probar en Switch Y que dices Ah, no mames Eso jala ahí Mortal Kombat A Doom Resident Evil Resident Evil 5 6 Este No, ese no Es que ese nada está en Cloud Y ese nada está en Japón Eso no es No, y ese servicio Nada más existe en Japón Porque en Japón la nube Y el internet Sí dan el ancho Para que lo puedas jugar Como en streaming Resident Evil 6 No lo puedes jugar aquí No, en Switch no Yo acabo de ver Yo acabo de ver Una chica mexicana Se puede Se puede Si lo descargas Desde la tienda japonesa Y haces malabares Ahí loco Pero es muy lento Yo vi pruebas Y se veía muy lento O sea En Switch Resident Evil El 7 ¿A este refieres? No, al 6 Ah, no El 6 No, no El 6 Si están en port Todos esos Bueno, a lo que iba Es de que El tema con estos juegos Como más demandantes En Switch Es de que Descarga un chingo De información En la memoria Entonces muchas veces O es de que tengas Mucho espacio libre En tu Switch O que tengas literal Una micro SD Destinada para ese juego Ok Entonces yo creo que Va a ser ese pedo Con el Guardián de la Galaxia Porque sí O sea En el cartuchito No cabe Guardián de la Galaxia Pero es que Pero es que Güey Se ve demasiado cabrón Este juego Para que lo corra El Switch Es que bueno Es que visualmente Se ve muy cabrón O sea Se ve hermoso Hay que tener en cuenta Que son este Muchos Yo lo veo El de Guardián de la Galaxia Yo lo veo Con dirección de arte Adecuado Pero si lo comparas Por ejemplo Al rato que vamos a hablar De God of War Es como No mames Ah bueno Sí, sí, sí Totalmente La cosa es que Va a recibir un downgrade Porque igual cuando Mi hermano se compró Mortal Kombat Para Switch Y sí están de plastilina Todos los personajes Yo creo Yo creo que sí se va a ver Así en Switch ¿En serio? A lo mejor No lo creo Lo mejor va a caer en frames Pero yo creo que Se va a ver igual No lo creo La versión de Nintendo Switch Va a ser un título De Cloud De Cloud De Cloud De la nube De la nube Ah ya Ah pero entonces No va a llegar aquí A lo mejor Con eso estrenan En Cloud Internacional En América Tal vez Ajá Porque se dice Que aquí No va a ser Por noven Que la versión Ah pues Tiene Tiene lógica Y ahí el pedo Sería de que Pues obviamente Nintendo Internet La nube No creo No creo No creo que eso Va a salir muy bien Pero Cuando Nintendo Lo administran No pero Si es Square Enix Igual que Pokémon Unite Que jala muy bien Lo hace Tencent O sea si lo hace Otra persona Que no es Nintendo Lo hace bien Es posible Es posible Que eso jale bien Habrá que ver Habrá que ver Igual Igual Uno de los grandes Anuncios Que van a aventarse En el próximo directo Es que Ah mira ya tenemos Cloud para todo mundo Ya está solucionado Porque ya cambiamos De servidores Ya no son de De Gamecube Órale pues Eso suena interesante Pues que Así pueden tener Varios juegos O sea podrían tener Incluso el Resident Evil 8 Ahí Pero esa es la idea Estaría Estaría bueno Yo si Yo si me compraría El Resident Evil 8 Pues es que creo que El Resident 7 También está en Switch En Cloud En Japón En Cloud Si Ok Ah mira así tiene Todo más sentido Porque obviamente La Switch no es potente No jala eso Pero mediante La nube Como los servicios De streaming Como lo que Quiere hacer Google Stevia Este Envidia Envidia también Tiene su servicio Stevia es el Reemplazo de azúcar Estadia Obviamente Ya lo sé Este Y este Y este Y ¿Cómo se llama? Y Envidia también También tenía su Envidia De De gaming De Cloud Yo lo tengo envidia También igual Entonces Órale Vaya me vengo Me vengo entrando Que Nintendo También tiene su sistema Así de Cloud De 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 Eso es interesante O sea ya Por fin podrías jugar Varias cosas portables Eso está chido O sea de hecho Otro juego Cloud Era Assassin's Creed Odyssey También estaba Para jugarlo en el Switch Y era por Cloud Ah mira Eso es Fíjate que Eso es lo interesante A mi me gustaría Que Playstation Tuviera algo así Para poder Llevármelo a la camita Y ahí si Aventarme más Rato jugando Los juegos Gráficamente demandantes Porque pues Obviamente Si necesitas Como algo No sé Así que se Pues mira Históricamente Nintendo siempre Ni digo Nintendo Playstation Siempre ha agarrado Como Este tipo de ideas Nintendiles Y los Playstationiza Entonces Y después En el futuro Tenemos que ir Un periférico Para llevarse Tu Playstation 5 Al baño Terminamos hablando Como un Steam Deck La Playstation Switch La Playstation Switch Ahora llévate Tu Playstation Al baño Play Combat Algo así Se imaginó Dos controles De la Playstation 5 Hijo de Así gigantes Lo volví a hacer Después Anunciaron A ver Mario Voy a decir Que los cuatro juegos Que están en la nube Actualmente Frente de los Switch Assassin's Creed Odyssey Controller Que creo que es El de Control Lo traducaron mal Hitman 3 Y Resident Evil 7 Lo traducaron mal Y el Odyssey Y 7 Y Resident Evil Solo están en Japón Ok Una vez Bastante interesante Muy bien Datos curiosos Bueno después Ahí fueron con el Bloodhound Bloodhound Que son juegos Que Los bondolé ahorita Porque son juegos Que ya anunciaron antes Muy bonitos Y ya hablamos De ellos Se ven bastante bien Quieren decir algo nuevo No hay nada Nada más la menciona Sí Se ven interesantes Y punto Hasta que no salgan No sabemos Develop se ve bonito Me llama más ese Sí De hecho También a mí El concepto está cool Luego Después Quita Amnesia Tachía ¿no? Ah bueno Aquí va Amnesia Sí es cierto Amnesia Algo así Amnesia Que estaba medio raro Que estaba medio raro Sí No entendí bien Así que nació Como un teaser Ahí raro ¿no? Ajá Tenía música de Radiohead Que aparentemente Sí porque también En los grafitis Salen justo Kid A El monito del disco Ah ok Y quién sabe qué vaya a hacer A ver Aquí dice Aquí mi información dice Para celebrar los 21 años De los ámbules De De Qué pendejo estoy De los álbumes Kid A y Amnesia Habrá una colaboración Entre Playstation Y la banda Radiohead Que saldrá en noviembre De 2021 Ahora Eso se oye perro Ok ¿Será como un disco interactivo? Estaría interesante Juego basado en De hecho Suena muy de Sony Por lo mismo De la celebración No sé si ya esté En Spotify Pero Radiohead Suele tener Como mucho material Que nunca publicó Y lanzaron una canción Como nuevo sencillo O nueva canción suelta Pero de esa era Oh mira Pues se ve interesante Se ve interesante eso Está interesante Y después ¿Qué siguió? Javi Ahí es donde Donde Este Este Coso Se empezó a poner raro Porque Salió algo de una niña ¿No? Algo Un jueguito ahí como Caricaturezo Del T de Chía T de Chía El T de Chía Ah mira Y tiene el sistema De lazo 2 De tocar guitarra Güey Sí está padre Y tiene el sistema De Mario Odyssey De convertirte En animales Ah sí Te puedes Ajá O sea Tú parece que estás En una isla Y te puedes como Meterte entre los cuerpos De animales Y explorar Y bueno Párense para que en México Le digan a este juego Yeah T de Chía Yeah Es que se llama Mario T de Chía Yo le iba a llamar T de Chía El T de Chía Bueno no se ve interesante Se ve bonito Se ve bonito Sí exacto Es el Boxnacks Le estamos dando chance Es el Boxnacks Sí es el Boxnacks Y hasta aquí el Showcase Seguía como muy normalito ¿No? Culero La palabra que estás buscando Es culero La palabra es culero Es que Ya vimos un par de juegos Que sí estaban interesantes Y volvemos a lo mismo Es de que Es que ya esperamos Que los directos O los Showcase Se avienten En cada directo Un Zelda nuevo O en cada Showcase Un God of War nuevo Sí O una consola nueva Es como no manches Ahora sí la Playstation 5 De verdad La Playstation 5 Sí La Playstation 6 No había quien dejo que sea Güey Van a anunciar La Playstation Plus Güey Sí Por fin ya Grunchy Roll Todo integrado En Playstation Plus Y Playstation Now Todos los servicios Yo estoy en ese momento El hecho de ya haber Exclusivas de Playstation 5 De juegos muy grandes Que van a salir Este mismo año Yo dije Ah pues está chido Se va a hablar rico En el Ceno Show De estos temas Pues vamos a Vamos a ver Qué más hay Pero después A partir de Yeah Empezaron las cosas Gruesas Pues sí Leve 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 No Porque comenzó Bueno Le volvimos a ver la cara A Natanael Sí Yo estoy emocionado Porque pensé Que iba a ver El nuevo Uncharted Dije No mames Un nuevo Uncharted Y no No Es el Pues es La colección De la colección Del 4 Ajá No sí Pero combinaron Los nombres Del 4 Y de Y de El Legacy Of The Tivets Collection Ajá El Legacy En fin Ajá Que es Ah sí Ok pero mira Esto es bueno Porque No los has jugado Entonces por fin Tal vez lo jueguen Sí tal vez lo prefiero Jueguen No de hecho Si no aparte O sea me refiero Yo se voy a aprovechar Es bueno No es bueno Que esté esto Porque Va para PC Te van a mamar O sea No es que Esto es para Play 5 Y también PC Entonces Ah es para PC Es para PC Es para PC Entonces por eso Es como que Ah madre Está bien que Sony Recibe ingresos Para que haga Desarrollo nuevos juegos Porque es como Este juego Ya lo de Playstation No sé ¿Cuántas veces Te los puedes vender? Es como ¿Cuántas veces Puedes vender Grand Theft Auto? Es lo mismo Pues ve ¿Cuántas Tres generaciones? Más de 5 Entonces Entonces aquí dijo Yo pues yo quiero Un poco de eso ¿No? O sea No voy a meterlo En Xbox No voy a meter Obviamente No lo metería A la Ahora que ya lo sabemos Bueno y ahora que ya lo sé A la A la cloud De Nintendo Pero este Pues empecé Es como Territorio neutro Pudo meterlo Están jalando Mis juegos ahí La gente Estaba hablando Bien de ellos Porque está diciendo No manches Se juega bien chingón Este juego Mejor en PC Que en un Play 4 Y es como Dátelo Si así me lo compras Está bien Di eso Entonces Entonces yo creo que Sony está viendo De que Pues mis juegos Están jalando chingón En PC Voy a seguir vendiéndoles Les saco barro Y tal vez con eso Tal vez O sea Si fuera Y solo tal vez Ah y solo tal vez Lo ocupe para hacer Mejores juegos Este Pero pues Eso si quien sabe Pero está chido Que la gente de PC Que no conoce Algunos exclusivos De Playstation Está bien que los pueda jugar O sea Habla de algo Algo padre Para todos Porque al fin y al cabo No es como que Ah es que Si no tienes Play No puedes jugar estos juegos Es como Ahora Puedes jugarlos en PC Y eso está chido Porque se conoce más Se hace más de fama Y es como Ah no manches Estoy esperando ahora sí Lo siguiente que salga Y es que Uncharted Es una de esas franquicias Que güey Tienes que jugar Pero nada más van a venir Los juegos Los juegos pesados ¿Verdad? El 4 y el El 4 y los Legacy Los Legacy Ah no viene el 1 El 2 y el 3 No Solo es el 4 y el 2 Por eso Por eso se llama Legacy of Tips Porque yo sé Ok Eso Así que Pero está bien O sea Está chido Pero a ver O sea ¿Tú crees Que debería Sacar Uncharted 5? ¿O crees que Si sacaran un 5 Ya sería con nuevos personajes? Yo creo que Es que no lo sé Güey Es que Es que está raro Igual vale la pena Que se que era un juego similar A la hija de Sony Pero ya Cambiar la historia O sea Que sea otra cosa O sea Me gustaría Me gustaría Que En fin Otra historia Con Este Nathan Pero que O sea Que sea rara Que era como Te voy a pasar la batuta a ti ¿No? Como Es lo que estaba Pero bueno Pero o sea Pero me refiero a Como todavía Como en God of War O sea Tú sabes que En algún momento A Treus Va a ser El Va a ser El sucesor El macho alto Va a ser Va a ser Yo no todavía Lo veo medio cricoso No pero Pero yo Yo sé que Eso va a pasar Güey Porque eso va a pasar A Kratos Le va a dar una muerte Una muerte Como a Joel No va a pasar Claro que sí Va a pasar Va a pasar Le empezó a salir La tienda De campaña Se empezó A erectar Y este Sale el Lo de insomnio Y el demás Y dices No pues ¿Qué pedo? No No mames No Espera Es que creo que Es que no sé si tú Llevas a decir Lo de Spider-Man O es que Mario Comenzó a cantar La de Es Men Porque Primero sale Primero sale Marvel Y dices No mames Spider-Man por fin Y después dices No espera Esta escena Se ven unos nudillos Puteadísimos En un bar Con un truito del pedo En un bar Y justo Y es que Estos son anuncios Donde no vemos nada Pero sí vemos todo Así los puñitos Y Sí es que Es que Ajá Es que Por eso está Exactamente Mario Como que Como que Es eso lo que pasó O sea salió Marvel Salió Insopniac Y tú dices No mames Spider-Man Spider-Man Pero no Pero no Es Wolverine Y es como dices Ah chinga Puedes hacer otros juegos Pero Pero qué chido Porque No es por nada Pero Saber que Wolverine Todavía le quedan como tres años ¿No? Sí El último juego de Wolverine Fue Alabamos Sally y yo Entonces Sí El origen es Está chido Pero Imagínate uno así Con gráficas chingonas Se ve medio Red Dead Redemption Sí Ajá El de Wolverine Es que sí Se ve bastante Ahí mi único miedo es ¿Será exclusivo de Play 5? O sea ya sería como Ya sería otro juego más Que tengo que tener Play 5 sí o sí Llegará a PlayStation 5 O como En el development Por PlayStation 5 2021 Sí Etcétera Sí Es que ya O sea después Del 2022 Que sigan sacando juegos Para Play 5 y Play 4 Sigue siendo absurdo Es como Sí ¿Por qué chingados Me compro tu nueva consola Si todo sigue saliendo En mi En mi Tostadora viejita Ajá De hecho De hecho Este Mike Morales fue el último Parece que las cosas sigan así Ajá No pero también creo que Este Horizon también va a salir Para Play 4 Sí es que exactamente Pero es que Este cuando sale En el 23 ¿verdad? 2023 Creo que febrero Horizon No El de Wolverine No tiene fecha No Wolverine no tiene fecha Apenas suertizo De hecho Ahorita estamos viendo Por eso yo le calculo Un 2023 Bueno Es que ahí sí Exacto Yo no creo Por la noticia Que fue después Porque creo que nos podemos Sultar Gran Turismo Este Por favor Coches bonitos Está cool Gracias Sale el próximo año Gran Turismo Gran Turismo Y FIFA Son de las cosas Que si hablamos Va a ser sin conocimiento De causa Sí Están bonitos Son buenos Tecdemos Gracias Sí Y después Lo último que jugué FIFA fue en 1998 Es eso Yo me acuerdo Que Yo jugué un FIFA Porque estaba Cuauhtémoc blanco Y ya hasta ahí Ya dejé Yo jugué Yo jugué un FIFA Donde estaba El Cruz Azul Creo que salía El Conejo Pérez Algo así salía Y donde Y donde narraba El Perro Bermúdez El Perro Bermúdez Ah tal Sí cierto Sí Pero bueno Luego afortunadamente Volvemos a tener Lo que también Gustaba que todavía No narraban en español Ese FIFA El que jugué yo Ah está No manches Y el Matador Todavía El Matador No manches Muy bien Que es Yondu Ahora es Yondu Pero bueno Exactamente Volvemos a ver El logo de Insomniac Sí Bueno no Primero salió El logo de PlayStation Studio Es como Ah no manches Ok Algo que está Haciendo PlayStation PlayStation ¿No? Y de ahí ya fue Comenzando otra vez Insomniac Games Y es como Wey Y texturas De Spider-Man Y dices Ah Y después sale Marvel Sí Y vemos La calle Bueno de hecho Ahorita están aquí Están viendo El tráiler De Spider-Man Y es como Está también Este Si quieres que nos vayan Tiene mucho que ver Con el tráiler De la peli María Entonces ¿Es en serio? No es cierto No es cierto No tiene que ver Tiene mucho que ver Con la idea De Sony Y su Spider-Verse Si lo ven O sea También ahí Rascándole tantito Ya en el tráiler Del de juego Si podemos hablar ¿Verdad Mario? Sí lo vi Sí vi Que sale Sale Venom Sale Venom Y es que es eso También desde Spider-Man 3 Que fue Popó Estamos esperando Esa batalla De Venom Contra Spider-Man Y aquí tenemos además A Miles Morales Que es así Digo Para mi gusto Miles Morales Está demasiado OP Ajá Bueno es que sí En el DLC Está muy fuerte Sí Pero es que aquí Pero es que aquí En el tráiler Justamente Escuchan la voz Escuchan la voz Bueno pues Es que De hecho Ahí la narración Por lo que dice Antes de que aparezca Venom Yo creo que La voz de Tom Hardy No, no, no Pero antes de eso Se oye Aquí alguien me está diciendo A donde yo vaya Siempre me he decepcionado Porque he buscado A un rival digno Y nunca me he encontrado A nadie Y espero que ustedes dos Me puedan complacer Ese me suena Por su diálogo Que puede ser Craven Que es este Este villano de Spider-Man Que no se dice Él es un guisador Pero ahí es cuando Esa respuesta Es cuando ya responde Este Venom Diciendo Yes Y vemos a Venom Vemos al Venoso En todos los planes Por fin Nos van a dar La merecida pelea De Spider-Man Contra Venom Que todo el mundo Quiere ver Y todo el mundo Deseo ¿No jugaste Web of Shadows? Y bueno Aquí ya No, eso no lo tengo Le suben Le suben Al Spider-Man Regular Porque le salen Estas Cosas ¿Cuál? Entonces a lo mejor Ya este Ya no va a estar Tanto Ajá Ya va a estar más nivelado Con Miles Morales Y este Y bueno Cerraron con la fecha Dice 2023 Sí, exacto Es como Va a tardar Wolverine Se va hasta el 2024 Ah, 25 ¿No? Sí Es que yo creo Que iría antes Porque Ajá Yo creo que Wolverine Va antes Es que Yo lo vería Yo creo que Yo lo digo Porque tenemos Más trailer Cinemático De Miles Morales Que en los Tres segundos Que nos enseñaron La garrita de Wolverine Entonces Aparte Seguramente Van a agarrar Muchos assets Yo siento que Otra cosa Spider-Man 2 Va a ser cooperativo Está interesante Porque saben los dos Y se ve que hacen acá Un combo entre ellos dos Hay acción con los dos Exacto Ajá Pero es que no sabemos Si esa acción Tipo que es Tu compañero ya Los lazo pos Lo más seguro Que sabes que los lazo pos Estaría de huevísimos Para el cooperativo Sí O por lo menos Que puedas cambiar De uno a otro Ahora que ya te enseñaron Cómo se usa Miles Morales Ándale O bueno Que te dé la opción De jugar solo Porque no tienes amigos O con alguien Porque no tienes amigos Y bueno Y de ahí Pues ya dijimos Bueno Ándale Ándale como Spider-Mitra O bueno Y aquí dijimos Aquí dijimos Pues ya Con Wolverine Y Spider-Man Ya tenías a todos En la mano Sí Es que como ya O sea Yo ya estaba satisfecho Y es como Güey No esperaba nada Y me dices Y me dices más De lo que esperaba Muchas gracias Me dices Spider-Man 2 Con Venom Y Wolverine Justamente Ahí la gente Se levantó Empezó a aplaudir Sacó sus peluches De Spider-Man El traje Las playeras Y todo Y este Y señor PlayStation Estaba así Y no saben Es que agarra Es como si Es como agarra Y se quita la playera Y está bien mamadísimo Y se va bajando el pantalón Ahorita Y te dicen Mira Mira lo que te va a tocar Aparte Y nos llega Así de la nada Sin salivita Igual El logo De PlayStation Estudios Y luego Ya se empieza Salud Salud Y sale Y sale Nuestro Padre Santo Señor Kratos Y vemos Alguien cargando Un venado En la parte de atrás Y dijimos Este tiene que ser Boy Pero Boy No es tan fuerte Y ya cuando vemos Ah no mames Boy creció Boy es un adolescente Ahora Tiene la misma cara Pedorra Tiene la cara Pedorra No Va a ser un caso Trozo Sí Que está en la cara De Es que tú no me entiendes Te odio Ya Ya En mi cuarto Y De rojo Y este Kratos Y se ponga a escuchar Perfect De Simple Plan I'm Perfect 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 Y me está Completo Llorando Y me dice Perdón Perdón Uy sí Si va a empezar A volver un mame Así tipo Shinji No y es que Por eso Por eso Mario Yo creo que dice Que difícilmente Le va a quitar La batuta A Carlos O sea No es por nada Pero en Colombia 4 Ya está Ya está empezando El mamoncito El chamaco ese No me lo imagino De adolescente La verdad Es que No sé que nos esperan Hay un punto Porque aquí parece Que el mame Va a ser como El anti Shinji Porque Lo que dice Es que no Es que El Ragnarok Ya va a ser Y yo necesito Ver Como que La huevo Quiere ver Que Pedro Y Kratos Está como Viejo ya pasé Por esto No ganas Este Pero a mí Lo que me llamó Mucho la atención Es como lo mencionaron Los desarrollores El fin De la saga Nordic Ajá Entonces Este ya va a ser El final Sí Aparentemente De aquí Este puede ser El final De la saga Nórdica Lo padre Es que El inicio Del anterior Se ve un martillo Con rayos Sí Es Thor A Thor Y de hecho Ahí se oye la voz En la entrevista Que hicieron después Confirmaron la voz Que se oye Que le dice ¿Va a ser Chris Hemsworth? Que Hemsworth Ya quisieran Tener ese papucho Ahí Javi Si se deja coger Por ese güey Ah claro Güey No Perdón tía Es el Chico grande Y mameluco Dice Con el tour De cocina De endgame Ya gordito Y todo el pedo No importa Güey No importa Es un papucho Y huele a la banda Un cadáver Huele a la banda Y bueno Ya vemos un poquito Más de gameplay Bastante gameplay Los gráficos Personajes del anterior God of War Que regresan Para seguir haciendo De las suyas Este Un poquito más De la relación Con Atreus El martillito Regresa el hacha mágica Los Blades of Kills Parece que Va a tener un pedo Con Freya Por como Por los eventos Del anterior God of War Porque es una escena Donde están peleando Soy el único De los cuatro Que lo ha acabado Si Yo lo retomé Digo yo También este Ya lo tengo Bien spoileado Entonces Si no No pasa nada Facebook me recomienda Lo dejé Por ahí de Diciembre Cuando nos atacó El bicho Y este Apenas lo acabo De retomar Justamente este fin De semana Y está Curioso Porque pues ve No avanza Ya voy Ya voy También bastante avanzado Y este Juega Son Juega Y también Y te digo que vengo Spoileado Porque vi el final Con Belvar Saludos Belvar Fue como de chin Ya lo saludé Pues me voy a quedar Un rato Ya ni pedo Yo solo Lo bueno es que Mario solamente Me expulió Y sí Por eso exactamente No Que casi no Vi a Belvar Porque sí O sea Ya tengo Esperado toda la historia Pero no lo he jugado Entonces Es diferente A saber lo que pasa Pero ya jugarlo Es muy diferente Vivirlo El viaje Es lo importante No voy a quedar En el chamaco Porque hay un punto Dice que ya van a acabar Y falta como 10 horas más De juego Yo se le creí Y dije Ah no vamos Esto es cerca del final Como 10 horas más Hijo de puta Y bueno Acá el tráiler Terminó Con que Ahora también La nueva actriz Que vamos a ver En todas partes Aquí también pasa Al final sale Zendaya Que va a salir En God of War No es Zendaya Estoy mamando Pero es que Se parece O sea David hizo un chiste Recibida No 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 Es un chiste Porque ahorita Zendaya Está en los calcetines Que venden En el tiempo Es que sale mucho ¿No? Últimamente Sí ha estado Sí Es la favorita De Hollywood Ahorita De hecho Justamente De ese final En Doom Vamos a ver Así como La lucha De titanes De Zendaya Y Timoteo Chalamet En una sola película Que son como Las promesas ¿Será La nueva novia Será la novia La morra ¿Quién sabe? La morra Le dieron mucho foco Le dieron mucho Fue como la escena Post crédito Al final del No güey Yo creo que Yo lo que me cagó Es que ella salió Para decirnos Porque lo que ella dice Tendrán sus respuestas En su momento Y no nos dieron fecha Entonces fue como Hija de puta Nos acaban de levantar el dedo Ahí está su gameplay La fecha Se la puedes matar Por el orto Muchas gracias Pero bueno Lo único que me importa Es que está confirmado Que va a salir Para Play 4 Entonces está bien A mí me gustó A mí me gustó Al final Cuando sale Que entran Como una celda El año que entra Tenemos Ragnarok Podría ser Finales Finales del próximo año Tal vez Yo sí lo veo posible Y este Bueno Nos vamos a pasar Velozmente A las recomendaciones Porque ya se nos está Haciendo de madrugada Y este Ya sé que se tienen Que ir a trabajar Porque si no Luego no les dan Sus bonos De puntualidad O más bien dicho Ya tienen la chamba Y no te pueden extender más No sé quién tenga Recomendaciones Así que muera Por decir Yo nada más Yo puedo tirar Nada más nombres Pero es que No se están Solamente Yo soy el único Que no ve a David Que lo ve como Una mancha gigante Me ven como mancha Yo sí me veo bien Sí la veo bien Y yo no lo veo bien Qué raro Es porque ya les quiero Les quiero reprimir Sus recomendaciones De hecho sí De hecho sí Oye Ya lo verán En el Tendon Show Pero Lo que se corrige O no Si me escucho Con eso vas No Si te escuchas Solamente no te veo Antes de ver este Death Note Entiendo su éxito De su momento Yo acabé Asqueado Amigos Asqueado Odié a todos Los personajes No manches David odió algo Que todo el mundo ama Me encanta N El protagonista Sí es inmamable Inmamable Es egocéntrico Es misógino Es egomaniaco Al principio Es chido Es dios Es dios Es dios Y que dios No es así David Que dios No es así Al principio Es chido Pero así se le sube Mucha la cabeza Ok Próximos En el show Debate de Death Note Ok Próximos En el show Debate de Death Note Pasó un papá Por el arco del triunfo Lo mandó al paredón Su novia Es una También una pelmaza Y se me hace mucho Que la historia Es como de Ah yo sabía Que harías eso Oye pero yo sabía Que tú sabías Que yo creía Que tú ibas a saber eso Ah pero yo tenía Un plan Z Para eso Que tú pensabas Que yo iba a creer Y sabes que Tengo esto Y voy a explotar A todos Ah pero yo sabía Que ibas a hacer eso Y sabes que Esa cosa No tiene pólvora Exacto Y este Y ya estaba Como de Ya mátalo Ya mátalo Desde el capítulo 5 L ya sabía Que este pendejo Era Está ardido Raza Está ardido Porque su Josbando Se murió Huecos Pinche L Se la peló Adiós Y ese fue El debate De Harry Fue como de No me importa La 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 Si es un clásico Y si es un básico Para Para Animeacas Y Animeacas Pero a huevo A huevo David Ahora que comis Tu apasiono Que te sientes más épico Ah si no mames Y también De hecho Tiene mucha lógica Porque en la secundaria Prepa Que estaba el mame Si había muchos Compañeros Que se sentaban Así Ya entendió Y era como Y este Y ya lo vio Oye es que hablaba Por teléfono Así de Hola Sí Torero Torero tú Te voy a ventanear En la primaria Se sentaba así Porque se quería Ser el misterioso A ver Alfonso Siéntate bien Por favor Se sentaba como L Y es como Hijo de la chingada De aquí De ahí sacó Su manía Órale Ese David Diciendo Ah yo creí que Era como Gollum Sí Era Gollum Mírame mi amigo Qué original Y cool Sentándose Diferente Se ve misterioso Pato Se la perdono Que se quiera sentar Así en la En la escuela Pero en una banquita En el Y es que Precisamente Ahorita viendo ese anime Me hicieron Click Un chingo De cosas Que pasaban En los adolescentes De nuestra época Música 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 de Dead No Mientras El video Y el Todo así Todo el Cringe De ese Ok perfecto Inundando la mente De David 15 años Sin saber Todo esto Exacto 15 años Es el 26 Y bueno Si quieren debate Lo puedo dejar Para otro show Segunda recomendación Y ya Este Primal En HBO Esta serie animada Dirigida por Gendrick Ah Si no man Uff Primal Uff Joyita Hermosa Véanla Véanla Esta hermosa Primal 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 En donde lo podemos ver En HBO Está hermosísima La neta Aquí tenemos HBO Max Está hermoso Claro Claro Es de Cavernícolas Dinosaurios La puedes ver en español O en inglés Porque no tiene diálogo Sí no tiene diálogo Con sonido y música Muy bien La animación está hermosa Y la Este El estilo del vato Se reconoce Luego luego Sí Muy bien Hermosa Esa serie está Chidísima la verdad Me gustó Me gustó bastante Esa Esa menos Sí Dinosaurios Y cavernícolas Amigos ¿Qué más quieres? Los trailers Me llamó la atención Pero no me ha dado el tiempo De verla Pero sí La voy a dar Y la última temporada De Rick y Morty Que tiene ahí Sus peros Pero en general Está chido Y ya acabó Acabó Chido Acabó O sea Acabó la temporada O sea No acabó la serie Acabó chido Pero Se le lucharon Para no No querían meterse En canon Bueno Es como el chiste En teoría Sí Estuvo chido Estuvo chido Me gustó Me gustó Me gustó Yo todavía no he visto La última temporada Ok La voy a ver Es interesante Go 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 ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Voy yo rápido De volada De volada Pues yo igual De mis dos recomendaciones Igualmente acabo de terminar De ver la temporada De Rick y Morty Muy padre Como que creo que Dan Harmon Descubrió el anime Porque hay muchas referencias En esta temporada A Voltron Si no Ah bueno Si tiene su evento Akira Fue muy anime Esta temporada Yo creo que le enseñaron A Dan Harmon Este Mira Esto es anime Y la escena Post créditos Del final Me rompió el corazón Espérame Espérame Nada más No la he visto Si es No 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 es spoiler Es spoiler Pero Nada más Al final del último episodio Quédense Les van a romper el corazón Pero está muy bonito Ok Y Última recomendación Que neta No puedo Exhortar a la gente Tanto Vi Shang-Chi Y la leyenda De los 10 anillos Esa nadie la ha visto Porque no vamos al cine Javier Mario no va al cine Pero Nadie va al cine Yo si la fui a ver al cine Porque tú no eres padre Porque estoy vacunado Por eso puedo Si tiene Tiene la del parvovirus La del moquillo Y la de la gonorrea Vaya entre semana No hay nadie Entre semana No hay nadie en el cine Simplemente Y aparte Tiene dos importantes El moquillo Y la parvovirus Yo también la vi en el cine Ajá Y entre semana Y éramos Cuatro personas Exacto O sea Es más seguro Y además Es más seguro Que la Una junta otra Ajá Exacto Y además Es más seguro Ir ahorita A un cine Que a un restaurante Exacto Entonces bueno Nada más rápidamente Y además Entras con tu cubrebocas Tu careta Te sientas No ves nada No hablas con nadie De frente Entonces Más que no ves la película Ándale Es que te ríe Es un poco borrosa Por la mascarilla Se te empaña la mascarilla Está respirando Sí no puedes No las palomitas Están calientes Esperamos Esperamos Pronto hablar De Shang-Chi Porque vale la pena Justo por eso Nada más Yo realmente Se la recomiendo Es una gran película Hasta ahorita Es la película Con mayor rating Tiene unas actuaciones Excelentes Por parte de Tony Long Que es el villano El que es el mandarín Es un gran Yo creo que Sin pedos Es mi película De Marvel Así solo Que nada más Es un personaje Es mi favorita Sin problemas Así de huevos Te vas a meter Las manos al fuego Por él La mía La mía Porque a mí me gusta mucho La cultura china Pero yo creo que En muchos Estará en un O sea Se suben muchos rangos La verdad es que La película está bien lograda La historia está interesante Y obviamente A mí me gustan mucho Las escenas de acción Porque se ve que Simuliu Creo que así se llama El actor El actor Si sabe pelear Entonces se pueden dar El lujo de mantener La cámara estática Mientras ves como La acción está pasando Porque normalmente Hay que hacer trucos de cámaras Porque Chris Evans Está muy bueno Pero no sabe pelear Entonces La verdad Yo la recomiendo La acción es muy buena Y abre como Un nuevo capítulo En lo que va a ser Se siente Como una película De Bueno Se siente No se siente Que sea como una película Tan de Marvel Ya como con su receta Por las tomas Y este pedo Y se ve como Hasta en el tráiler Que seguramente No lo ha visto Mario El de los Eternals También se ve como Que es otra película De otra cosa Porque como que Empiezan a cambiar Ya los ángulos El tono De las películas Se siente chido Se siente chido Este como Es que de hecho La directora Nada más ya Último hincapié Antes de acabar La directora De Eternals Es la ganadora Del Oscar De No Man's Land Me encanta Porque es Experimental Bueno Es diferente Lo que ella hace Pero ella le dieron Este proyecto Antes de que gana El Oscar Entonces Me gusta saber Que Marvel Ya se está arriesgando Y está diciendo Vamos a ver A estos directores Que hagan algo interesante Pero bueno Si pueden Si no quieren Este Si no Si todavía no tienen Confiesa para ir al cine Esperen a que salga Eventualmente En Disney Plus Yo creo que en un mes Más o menos Va a salir Un mes y medio Mira Javi Lo único que me importa Vale la pena La escena Pues que Al parecer Tiene dos Y también están buenas Pero O sea Son relevantes Si Si Eso me gusta Que De ser una película Que era como de Eso que Ahora es como de Tienes que ver Me agrada que David Comparta Este Porque Mi opinión Tiene muchos vías Ahí los dos señores De allá Si Exacto Si Saben que mi opinión Con lo chino Y Y O sea Lo mejor Estaría chido Agarrarlo como tema De otros en los show Pero si O sea Ahorita En este En este punto Por lo menos Hasta esta semana Ir al cine Es buen negocio Digo ahorita ya De gente que se está reuniendo Que va a restaurantes Y demás Es mejor ir ahorita A una sala de cine vacía A platicar Vayan a platicar A una sala vacía Porque más bien No vas a platicar No vas a platicar Bueno En el caso que quieras Ver a alguien Pues si mejor Vayan al cine Y hablan así En En vertical Los dos Este Pero no Está bastante Bastante tranqui Y eso sí La única recomendación Es de que Este Ojo con la comida Porque hay rumores De que todo está caduco Pues sí No Pues yo Yo diría Yo no entro duro Y no No La neta Y sigues vivo Y sigues vivo Es un ejemplo De que No pasa nada Es que la fui a ver Con mi chica En fin de semana Como sabía Ya había más gente Dije ¿Dónde es la sala? Donde hay menos gente posible Y se la vi a IP Porque tenía mis puntitos De que Están al cine A no ver la peli A recostarse Hay todos mis chicas Hay todos Hay todas mis chicas Ahí llevo Ahí llevo Todas mis chicas Dice Y está limpio La tía no va a llegar acá Mira Mira Voy a poner una La etiqueta No va a decir Mario no veas esta parte Voy a poner tía No veas esta parte Tía no veas esta parte A todas mis chicas Que llevo les gusta Wey Está chido Ok Estoy muy mal hecha esa oración Todas las novias Que he tenido A lo largo de mi vida Ajá Ahorita solo hay una Esa hermosa y preciosa Ajá Y no me hagas nada Ajá Este Yo no voy al cine A hacer esas cosas chicos Yo voy al cine A ver la película Y después lo que quieran Pero al cine Se va a ver la película Empieza Empieza la chica Así que Oye Javier Quédale Estás viendo mi película Chica Quiero ver si Iron Man Si se va a curar De eso esa madre No mames Decían que tenía una bolita En el culo ¿Qué estás viendo? ¿O jugando? Pues ahorita Recomendaciones Pues nada nuevo Este Ahora sí que No tengo nada nuevo Que agregar Bueno Es con Mario Solo continué Solo continué Viendo Shaman King Sin doblaje Me acabé lo de Netflix Me acabé lo de Netflix Pero Este Después terminé Topándome Donde estaba El resto de la serie Con subtítulos No me gusta la voz De Len en japonés No me gustó Nada su voz Bueno Demasiado No sé Es como cuando Es cuando ves Tratas de ver Dragon Ball En japonés Que no soportas algo Ajá Y Goku Sí pero Si Goku Tiene la voz Muy chillona Este Len Tiene la voz Muy grave Pero también Es como Voz medio de señora Pero grave Órale Y chido Hay que seguirla viendo Si hay que Lo que ya noté Lo que noté De acuerdo a lo que vi Pero yo tengo el bagaje Del primer manga Como que el ritmo Sí está un poquito Erratico Pero a mí me ha seguido gustando Digo Hay raza a la que no le ha gustado Por el asunto del ritmo Pero yo la sigo viendo Me ha seguido gustando Me mantiene entretenido Ya apareció Chocolob Y estoy deseando Que cuando lo doblen Sí lo doble José Antonio Macías Es que estaría bueno que Sí O falleció ¿no? ¿Qué? No No ¿Él está vivo o él está vivo? El JNM Ah sí Olvídenlo El JNM Es que si hay uno Que tiene un nombre similar Es que también Mi cultura de actores de doblaje Está muy normal Pero sí hay uno Pero el que hacía la voz de Gohan El de Gohan ¿El de Gohan murió? Él sí fue Sí Él pues Pristamente se nos fue Y era un gran actor Increíble Sí Él hacía la voz de También de El de El príncipe del Ra El primo Ah sí Sí ya me acordé Sí el este Carton Sí Sí me acordé Pues aquí vas a decir Will Pues aquí vas a decir Will No, no, no El primo El primo Sí, Carton Will I Am Sí, Will I Am Es este Creo que es Luis Alfonso Mendoza Ah Ah ya Luis así Se parecían Se parecían bastante Sí se parecían Sí, totalmente Y no sé qué más Perdón doctor Este Te sacó un susto Que fue como en los Simpsons De No, no, papá Marte está muerto Pero de ganas Por ir a los Es como no, no Espérate No está muerto Güey Todavía no Todavía no O sea Mario le decía La muerte Próximamente Todavía no Acordándome a la Marvel Diciendo Mataste al zombi De panos Ah era un zombi Sí Mario Recomiéndame esta No, pero primero Ah no, yo Porque el mío es rápido Nada más Sí, sí, sí Este, pues no tengo No tengo nada que decir Está, ya lo platicamos Ayón, te toca Porque ya hablamos de Marvel De What If Chido No he visto nada más Eso, pero de recomendación Sí No sé si todos lo puedan jugar Pero Puppeteer Juegazo Este hermoso El doblaje es bastante bueno Ya en el streaming pasado De El miércoles pasado Pudimos verlo Sale Lois Sale Freezer Sale Este Sale Germayon Los actores de doblaje De 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 esas voces De esas voces Icónicas Salen en este juego No sé por qué Playstation No lo lleva A Playstation 4 O sea Podrías hacerlo No tenía complicación Está bien doblado Me sorprendió No pensé que Pensé que iba a tener Un doblaje de Español-Españal Y algo raro Pero no De las últimas Bueno, de las últimas cosas Que hizo Japan Studio El extinto Japan Studio Entonces pues ya Jueguenlo Puppeteer Bastante bueno Historia Bastante normalita Tipo Muy japonesa Tipo de estilo Ni no Kuni Jugabilidad Aceptable Parecido Little Big Planet Dificultad 8 No tampoco es tan difícil Pero la historia Y el doblaje Vale bastante la pena Y juéguenlo Si tienen Play 3 Ojalá Lo puedan jugar Porque no salen Otro lado Que no sea Playstation 3 Así que Ahí está Puppeteer Joyita escondida De Playstation 3 De las últimas cosas Que salieron Y listo Es todo lo que tenía Que decir del juego Ok X23 Muy bien Primero Ya se estrenó La segunda temporada De Si Que es con Jason Momoa Es este mundo apocalíptico Donde las personas Ya no pueden ver Solo hay algunos cuantos Que tienen La habilidad de la vista La habilidad de la vista Empezó Empezó bastante bien La segunda temporada Muchas muertes Yo sé cómo va a rifarlo Como siempre Veanla Ya creo que dos capítulos Ahí sale Batista Sale Batista Como hermano de Jason Momoa Claro Chequenla Eh Otra Una película que está En Netflix Me parece Que es para Este Se llama Spree Es el dude De Stranger Things Este Que se queda con la güerita Joe Joe Kerry Este Y básicamente Es un streamer Que quiere ser popular Y decide ¿Cómo voy a ser popular? Entonces se pone su camarita En el carro Que es estilo un Uber Y va matando gente ¿Qué? Está muy rara Muy rara Sangreta Divertida Eh La recomiendo La recomiendo Ok Pro tips para ser Un buen streamer Ok Atropellar gente Con tu camarita Ok Bueno Disney Plus Está Happier Than Ever A Love Letter To Los Angeles Un concierto Película De Billie Eilish Este Cuando si quieren ver Este Todo este Todo el disco Si quieren escuchar Todo el disco Es una gran forma De escucharlo Porque hay Algunos Algunas canciones Que son Este Con orquesta Con el conductor Gustavo Dudamel Eh Muy muy buenos Hay una de las canciones Que Que tiene Orquesta Y nada Se puso en chingona Me decepciono mucho Que una de mis favoritas Estuvo orquesta Pero Pero bastante Bastante bueno Escucharte un Un conciertito De una hora Eh Las canciones Billie Eilish Ahora que no podemos Ir a conciertos Exacto De hecho Lo puse a un autocinema En Estados Unidos Concierto Y yo Ah que triste Bueno Hay una serie Esos son los que Todavía vivimos Hay una Exacto Hay una serie de Me parece que es Stars Algo así Que se llama The Silver Dogs Eh Este grupo de Eh Eh ¿Cómo se llaman Los Americanos Que son Los nativos Nativos americanos Que Están en una Tierra Y Están Básicamente quieren salir De De su tierra De donde están De su pueblo Porque está bien culero Y entonces quieren salir de ahí Y Se meten a ver muchos pedos Así bien cabrones Está bastante divertida Es como comedia oscurona Bastante buena Y también Hablando de De FX Es FX En FX Ah FX El canal FX También ya salió la tercera temporada De What we do in the shadows Bastante divertida Ok A Javi le gusta eso También hay una película Que se llama On the Rock Con Bill Murray Y Rashida Jones Ah Bill Murray The Office Que es esta Karen De The Office Karen Siempre hay una Karen ¿Recuerdan? ¿Recuerdan? Bueno Bastante interesante Esta película De On the Rock Está entretenida Es bueno Volver a ver a Bill Murray De nuevo Y me gustó Me gustó ¿Me gustó? Sí Yo soy viejito Y ligando Y ligando Desde No perdona La ley de Zombieland Ahora que me acuerdo A Bill Murray Esa quien le dicen Bill fucking Murray Ajá Sí de hecho Así le digo Desde entonces Y se me vino para mal Ajá Luego vi una película Que se llama Annette Con Adam Driver Que es Kylo Ren Es un musical Ah Kylo Ren Y que ahí sí Si les gustan los musicales Esta les puede gustar Pero tienden a cantar Casi todo el tiempo Si la la cantaban Por todo Esta le gana Porque ahí No paran de cantar Pero Un comentario De que dices De musicales Entiendo a la raza Que no le gustan Los musicales Ok O que no les gusta Que canten en una película Pero o sea La raza que se queja De que canten en un musical Así de que Güey no mames Fíjate Es como Es como Vas a una alberca A una piscina pública Y dices Odio que esté mojado todo Odio que nadie Odio que haya tanta agua Odio que haya tanta agua Sí Odio que sea el piquen A mí me pasó No que yo me quejara O sea Pero supo de raza Que se quejó De la película De Steven Universe Que estaban Cantando y cantando Y lo pendejo En toda la serie Cantaron Y la película Se anunció Como un musical Güey no mames Dice musical En la portada Es musical Pero lo único que se quejó Sí O sea Creo que rara vez hablan Y es cantar Y cantar Y cantar Y cantar Entonces A mí me gustó Porque es muy oscura Aunque sale Anette Es la niña Que tiene a Dan Ryder Y otra actriz Que ahorita No recuerdo Tristemente Pero al principio Es un puppet Es un puppet Y se ve muy raro Muy muy raro La verdad Se me sacó Pero la niña Este Chécala Está bastante Bastante oscura Don Breed Es una película De terror Bastante interesante Este cuate De 13 razones Por qué Y otros dos chavos Se meten a una casa A robarle a un hijito Pero resulta que El hijito es ciego Entonces Ah Sí la topo Sí la topo Ah bueno Sí Ya sé cuál es El plot twist Está interesante Entonces Don Breed Don Breed Don Breed Porque tiene una Don Breed Don Breed Luego quiero contarles Yo mi Don Breed Ya es lo último En mi trayectoria De Soldado Universal Que les estaba contando No Soldado Universal Lo dijo de nuevo Yo les había contado Que salió Soldado Universal Después salió la 2 Para TV Que es horrible Secuela La 2 de TV Que también estuvo horrible Después Olvidaron esas dos secuelas Y sacaron una secuela real Un año después Ahora sí en cines Donde este Jack Lombard Ya no era un robot Y era feliz Y había perdido a su esposa Y Pero La película muy mala Sí Pero ya no era un robot Bueno Olvidaron Borraron Esa secuela Y en el 2009 Sacaron Soldado Universal Regeneración Regeneración ¿Se llama? Sí Regeneración Órales Y olvidaron Esas secuelas Jack Lombard Sigue siendo un robot Regresa el otro Brother De la primera Película Se enfrentan Sale un nuevo Brother Más joven También se enfrentan Es mejor Que las otras Mamadas Que nos habían dado Pero sigue siendo Muy extraña Y Esa película Tiene una secuela Del 2012 Y todavía no la he visto Pero ya les estaré Platicando en dos semanas ¿Qué tal? Es muy probable Que sea mal Soldado Lo más seguro El Soldado Universal Esta es franquicia Que no tiene Pies Ni cabeza Y no sé Tú cómo se las hallas Porque Tú eres el único Que estás haciendo La cronología De esa chinguerda ¿Quién es el güey Que está pidiendo Más secuelas De esto? ¿Quién dijo Te acuerdas De lo chingón Que estaba Soldado Universal? Vamos a hacer Regeneration Me imaginé El meme Del vato Que está Creo que es De The Office Que trae Un chingo De cuerdas Como en un detective Diciendo Cuando el Soldado Universal Y por esas mamadas Es que Nos están corriendo Del Ceno Show Ahora Amigos Así que Bueno amigos Mario Dilo tuyo Nos vemos A la siguiente Episode Del Ceno Show Donde yo Tal vez no hables De Soldado Universal O tal vez sí ¿Quién sabe? O solo hables De Soldado Universal Porque la conspiración Es interesante Sí de hecho Ah ¿Sabes qué? Nos faltó Nos faltó decir Que en California Pizza Kitchen Va a salir El este nuevo cosa Ah no Espera No era California Pizza Kitchen Era el The Horse Chicken Algo ¿Cómo se llama Ese juego Que nos gusta? A Wendy A Wendy A Wendy